Se vienen muchas novedades, la verdad Se vienen muchas novedades ¿Qué tal? Bienvenidos todos una tarde más al Super Stream de tarde Espero que estéis bien, espero que hayáis tenido un fin de semana fantástico Yo he tenido un fin de semana de... De bastante descanso, la verdad He estado gestionando cosas del piso, he estado jugando al Tarkov He estado viendo series tranquilamente Y he estado un poquito a mi aire y a mi rollo Porque... Bueno, ya os he dicho que básicamente voy a descansar dos días A no ser que haya algún evento O alguna cosa importante, pues voy a descansar dos días Como la mayoría de la gente, ¿no? O sea, no quiero estar... Con demasiadas horas de contenido Porque me estresa mucho Y hace que no esté en plenitud Y prefiero estar en plenitud y descansado Para poder afrontar los streams mucho mejor ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien Espero que hayáis tenido un fin de semana fantástico Yo tengo bastantes novedades que comentaros En general, acerca de De varias horas que se presentan Para lo largo del próximo... Mes Más o menos, ¿vale? A lo largo del próximo mes van a pasar bastantes cosas chulas Buah, lo del piso lo voy a tener que retrasar al final By the way Lo del... Lo de que esté todo preparado del piso Porque estoy teniendo problemas Estoy teniendo problemas Y además yo no puedo estar yendo al piso Cada dos por tres ¿Sabes? Porque es una puta rayada tener que ir hasta allá ¿Sabes? Y... No puedo ir cada dos por tres a lo del piso O sea... No va a poder estar para abril Ni de coña Ni para mayo Probablemente tampoco Esperemos que esté para verano Pero es que... Es que no tengo prisa, la verdad O sea, cuando esté Pues ya estará Pero... No puedo... No puedo ir más rápido Porque yo no puedo estar atento al piso todo el día No puedo estar yendo y viniendo Yendo y viniendo También porque además tengo cosas que te las que ocuparme Entonces es que es lo que hay No puedo estar todo el rato centrado con él Y... Y ya está O sea, no puedo deciros más, tíos Cuando haya más avances os lo comentaré ¿Vale? Pero... Pero en principio El piso va bien pero va lento Es que no puedo hacer otra cosa ¿Vale? Ya estoy metiendo una inversión de mil pares de cojones en el puto piso Como para que encima Eh... Tenga que darles prisa a la gente que está trabajando allí ¿No? Pues cuando esté estará preparado ¿Vale? No hay... No hay más No hay más que os pueda comentar Eh... Para el día de hoy tengo Oye, es increíble Que tenga tantos mocos internos, tío Tengo... Mucho moco en las paredes respiratorias No sé por qué Y de verdad Estoy aquí de puta madre en casa Estoy bien, de salud Pero no sé por qué me ha durado tanto este catarro Yo creo que he tenido algo más que catarro Estos días De verdad, eh O sea, nunca en mi vida me había durado tanto un catarro Desde que fumaba Me acuerdo que cuando fumaba Sí que me duraban mazo los catarros Pero porque tenía cross... Toss crónica Los fumadores tenemos... Teníamos... Yo tenía... Los fumadores de hoy en día tendrán tos crónica Que es básicamente tener tos de manera permanente Cada vez que te duele un poquito la gana te toses Y toses con frecuencia Todos los días toses Y piensas que es porque hace frío O porque has pillado un resfriado Y es mentira Porque estás jodido Porque estás permanentemente enfermo Porque eres fumador Y fumar te hace estar medio enfermo siempre, ¿sabes? O sea, te hace tener mucha tos Te hace tener mala respiración Es normal Estás inhalando humo 20 veces al día 20 cigarros al día Pues son... Yo que sé... Cientos de calos Cada día de humo Que es malísimo para tu respiración Es normal que estés mal, ¿sabes? A mí me pasaba Yo me acuerdo que mi vieja siempre me echaba la bronca Decirme ¡Ay, la puta tos! Que la tienes de fumar Y yo le decía ¿Qué coño va a ser de fumar? Tengo tos de... Estar por ahí De tal... Una polla O sea, yo no toso desde que no fumo O sea, toso cuando estoy enfermo Pero si no, no toso Yo no tengo tos Diaria, ¿sabes? A diario Y eso era de fumar O sea, eso era literalmente de fumar Ehm... Y todo tipo, bueno Es parte de... Es parte de tener malos hábitos Todos los tenemos o los hemos tenido Y es lo que hay Tengo varias cosas de las que... De las que comentar hoy Que las comentaré a lo largo del día De noticiario y de tal Y luego tengo un par de sorpresillas Y de cosas chulas que daros, ¿vale? Pero antes quiero disertar un par de... Bueno, primero vamos a comentar un poquito las noticias Y luego vamos a disertar un par de temas Porque me parece súper hipócrita Lo que ha hecho Twitch Con el tema de... Bueno, no sé si... No sé si sois conscientes de los problemas Que ha tenido Twitch siempre Con el tema erótico, ¿vale? Twitch siempre ha tenido mucha... Una serie de normativas Para limitar el contenido erótico, ¿vale? Porque... Erótico suave No digo porno de follar Sino páginas como Fansly Páginas como OnlyFans Que son un contenido De... Ciertamente erótico No, es ciertamente... Es un erotismo suave Es erotismo en el que muchas veces No se enseña del todo el cuerpo Pero es erótico, ¿vale? Es un contenido erótico Y... Y Twitch siempre ha tenido Unas políticas muy... Eh... Limitantes Oye, ¿por qué hay tanto puto pesado? De verdad A tomar por el culo, tío De verdad Si hay aquí moderadores Empezadas van a ir a la puto... A los putos pesados Tío, tengo cosas importantes De las que hablar, me la pela Eh... O sea, de verdad No seáis pesados, ¿vale? Que me suda la polla Las tonterías Que podéis decir de estos temas Que me dan igual O sea, completamente igual Eh... Que putos pesadas La puta gente, de verdad Eh... Banead a cualquiera que tal Eh... Baneadlo y a tomar por el culo Pero largo No un día Baneadlo más Yo he puesto el ban de un día Para... Para eliminarlo, ¿sabes? Pero es que... De verdad Em... Lo que estaba comentando El rollo es que Siempre ha tenido políticas Para intentar limitar Este tipo de contenido, ¿vale? Yo... A mí me parece un poco Raro y incluso hasta hipócrita El... El hecho de limitarlo O sea, o lo permites O no lo permites Yo no... No creo que tenga... Eh... No creo que tenga Sentido Hacerlo de otra forma, ¿sabes? O sea O permites que la gente Pueda hacer ese tipo de contenido Como ya lo permites Es decir, tener Eh... A Mouraz Subir a una banana Eh... Eh... Moviendo su cuerpo Zarandeándolo Mientras dice Ah, que tío se follaría Ah, que tío no Lo cual me parece Que es ciertamente inmoral Pero que es lícito Porque está dentro De las normas De la plataforma Y por otro lado Tener el... El... Eh... El limitante De decir Ah, no, pero no puedes Promocionar absolutamente Ninguna otra página En la que hagas un contenido Ciertamente parecido O que Sobrepase ese límite Porque... Eh... El mismo O sea Un poco superior No te lo permite Pero si te permite Hacer ese soft porn O ese contenido erótico Aquí en Twitch Entonces Es un poco en plan ¿Por qué poner ese tipo de barreras? ¿Sabes? Es un poco raro Luego vamos a visitar un poco ese tema Porque es un poco No sé Me parece ciertamente molesto Y además Lo que ha sucedido En los streamer awards Luego nos metemos en profundidad En este tema Vamos a primero tratar Los temas importantes Porque son Más relevantes ¿Vale? Por un lado Sucedía lo siguiente Hace unas cuantas horas La NASA dice Que la posibilidad De que un asteroide Golpee la Tierra El día de San Valentín De 2046 Sigue siendo pequeña Pero los nuevos modelos Sitúan la posibilidad Entre 1 y 360 Frente a 1 y 560 Hace una semana Y 1,200 El pasado 1 de marzo Es un muy buen día La verdad Para que un asteroide Golpee la Tierra Y nos vayamos todos a la mierda La verdad Creo que es una buena noticia En general Y espero que no lo bloqueen Espero que De verdad El asteroide llegue a A colisionar Contra la Tierra Y que nos vayamos todos a la mierda Y que Sobre todo Porque tengo muchas ganas De que Twitter explote Estalle Y se vaya a la mierda Tengo muchas ganas La verdad Porque es una red social De pura mierda Y creo que es la única forma De que la red social Termine de existir Es que Pegue un asteroide Contra la Tierra Y nos convirtamos Convertamos esto En The Last of Us Y Mejor dicho Project 146 Y Y tengamos que sobrevivir Ya sin redes sociales Sin dinero Todo funcionará Con trueque Y tengamos que sobrevivir Contra la madre natura Y contra Los Anunnakis Que invadan la Tierra ¿Vale? Creo que es la mejor solución No, ahora Jokes aside Este tipo de problemas Yo creo que hoy en día Ya no van a ser ni peligrosos Porque tenemos muchos medios Con los que poder bloquearlos O sea, hoy en día La mayor parte de estos sucesos Ya son evitables Yo creo Creo que en su mayoría Son evitables Y estamos Ciertamente protegidos En cuanto a esas cosas De momento De momento lo estamos Descubrieron en Chile A finales de febrero Un asteroide De 50 metros Que tenía una posibilidad Mínima de impactar El día de San Valentín Que es la noticia Primera Que se dio hace unos días Acerca de lo que podía suceder Yo de verdad Espero que no lo paren De verdad Espero que no lo paren Es cierto Me había olvidado de comentar Que si todo va mal Ellos siempre pueden llamarnos A nosotros A la comunidad Y podemos simplemente Mandar a Bakis En un meteoro Nosotros desde la Tierra Y que el meteoro Con su enorme atracción De gordura Seguramente Él pueda mover el asteroide Y hacer que impacte Contra él ¿Sabes? Porque si mandamos En una nave Si mandamos A la pedazo de pelota De gorda De mierda De Bakis Si lo mandamos En una Desde una lanzadera espacial Lo mandamos al espacio Como si fuese un satélite Lo podríamos mandar Como un proyectil Pero no que impactase Contra el meteoro Sino que Lo mandásemos cerca Y con su enorme Campo gravitatorio Atrajese lo suficiente Al meteoro Para desviarlo De la trayectoria De la Tierra ¿Sabéis? Como un imán Porque es como actúa La gravedad La atraería Con su enorme Campo gravitatorio Y lo desviaría Lo suficiente Como para que No colisionase Contra la Tierra Eso sería Una muy buena solución También Con la pedazo De pelota De Bakis Seguramente Si Os mandamos A los dos No porque Solamente funcionaría El suyo Por su peso Por su tamaño Y por su volumen Seguramente solo Funcionase El de un lado Entonces no valdría Nada Que yo fuese En otro En otro En otra lanzadera No valdría de nada Vale no valdría de nada Por lo tanto Sería mejor solamente Mandar al gordo De miada De Bakis De verdad Ojalá Impacte contra la Tierra Y nos muramos todos Por otro lado Ciclón Yaku Inundaciones En Sayang En Lima Atentos Esto si que es grave Esto está sucediendo Ahora mismo Y esto es Muy peligroso La verdad Están teniendo Unas pedazo De inundaciones De mil pares de cojones En Lima Y en los alrededores Por un ciclón Dios mío Tener que vivir esto Tiene que ser Ultra traumático La verdad Tiene que ser Muy 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 traumático Sobre todo Para los niños Para la gente Más adulta Y jóvenes No tanto Pero para los niños Esto tiene que ser Mazo normal Que barbaridad Que barbaridad Se desbordó el río Se desbordó Estamos en emergencia Hostia Eso no lo había oído Pero lo dice Como cantando Lo dice Como cantando No me jodas Pero yo no había Escuchado eso Tío Yo no había Escuchado esto Se desbordó El río Se desbordó Estamos en emergencia Pero tío No me jodas Tío Lo dice como contento Nah Seguramente Sea risa De nervios ¿Sabes? Seguramente Sea risa De nervios Porque el tío Estará en un edificio Y tal Y lo dirá En plan Gracioso Pero no gracioso Porque el tío Tiene que estar diciendo Hostias Porque es súper peligroso Seguramente haya gente Por aquí Que haya estado cerca Hombre No creo que en el pleno suceso Pero que haya estado cerca De la capital Y que haya visto un poco El impacto del suceso Lima está viviendo Un 1% De lo que siente Xocas al entrar en Twitter Literal Está viviendo un 1% De lo que siento yo Cuando entro en Twitter Es el acento norteño Es así El acento norteño Hostias Que parece de cachondeo Y no me quiero reír Porque es una situación De verdad Muy dramática Y de verdad Os mando todo el apoyo A toda la gente De los alrededores de Lima Que hayan estado viviendo esto Y de verdad Que me da mucha pena Por eso comento la noticia Pero hostias Yo no había escuchado Esta parte No lo había oído También está afectando A Ecuador Vaya 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 Hostias Que barbaridad Que puta barbaridad Que heavy Ver algo así En tus propias carnes Yo me quedaría bloqueado Pues probablemente sí Es que tiene que ser Un suceso muy difícil De lidiar con él Sobre todo por los problemas Que genera el nivel evacuacional ¿Sabes? Porque como evacúas Con esto Con el río así Con el río de agua Que se acaba de generar En las calles Es muy difícil ¿No? Es muy 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 peligroso Porque claro Tú sales aquí Porque tú imagínate Que tienes a una persona mayor En tu casa Obviamente yo Mi abuela No la puedo sacar a la calle Y tú imagínate Que tienes una casa Y que no tienes un edificio Y un edificio que aguante Porque claro El edificio sí Te puedes mantener bien A lo largo de un día Dos días Tres días Más o menos Podrás más o menos Aguantarte ¿Vale? Con la comida que tengas En casa o tal Bueno pues más o menos Soportas ¿No? Pero tú imagínate Que tienes a una persona mayor Y que vives en un piso pequeño En un piso que esté a ras del suelo Tienes un problema De cojones De verdad Esto es muy peligroso Mi abuela con 99 años No puede aguantar obviamente La remetida de Bueno Es más Te digo yo que hay gente De 50 o 60 años Que no puede aguantar esto A no ser que haga un poco de deporte O tal Esto es muy peligroso Muy peligroso Tú mira la velocidad Esto te arrolla O sea Esto te arrolla Como no te agarres a algo Te arrolla Es súper súper peligroso Esto cuando eres un niño Que apenas Sobrepasas la altura Del agua Y cuando eres un anciano Hostias Esto es muy problemático Y muy peligroso Y os lo quería enseñar Para que veáis Lo que están viviendo Nuestros hermanos Del otro lado del charco Porque wow Es una Es una movida Viste esto de Ibai ¿El qué? Ah el flameo Que le metieron a Ibai Hace un tiempo Hace un tiempo no Bueno se lo metieron ayer Lo podemos comentar Dentro de un rato Si queréis Si le metieron un flameo A Ibai No me parece No me parece Un muy buen take Pero bueno Luego lo comentamos Si queréis No me importa Esto es muy 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 peligroso Y os voy a enseñar por aquí Esto en el norte de Perú Que tengo por aquí Que todo estará Todo estará muy cerca Porque obviamente No afectó No afectó solo a una zona Sino que afectó a varias zonas Porque es un ciclón Y claro El ciclón Habrá tenido un área de impacto Bastante grande Las lluvias Las lluvias han provocado El desborde de varios ríos En Piura Al norte de Perú La ciudad está inundada Y se informan de momento Cuatro fallecidos Y por desgracia Más que va a haber seguramente Porque es que esto es peligrosísimo Gente mayor Sobre todo Mira como está esto de agua O sea tú imagínate Como está de agua Y esto Que de verdad Que es muy peligroso Para andar por ello Y tal O sea Guau Es una locura La verdad O sea Ahora mismo El norte de Perú Está hecho mierda Básicamente Todo el norte de Perú Está hecho mierda Vamos a Vamos a verlo Vamos a ver Exactamente En qué sitio De Perú Está Lima Porque no lo sé Porque no sé En qué altura está Vamos a mirarlo Perú está O sea Lima está Más o menos Por la mitad Yo pensé que está Un poco más al norte O sea Y el problema Según he leído Estaba por Trujillo Que está al norte Aquí está Está por Trujillo Y tal O sea que supongo Que el ciclón Estará por esta zona Chicos Para que os hagáis una idea ¿Vale? El ciclón estará Estando por esta zona Más o menos Estará estando por esta zona Porque no sabía exactamente Dónde estaba Lima De Perú ¿Sabes? No sabía si estaba al norte Está al sur No tengo ni puta idea Sé que está en Perú Pero no sé dónde ¿Sabes exactamente? Hostia Es muy peligroso La verdad Mira el carro Como lo tienen Lleno de agua ¡Ay! Qué lío Vaya puto lío Vaya puto lío Esto Brutal 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 Esperemos Desde aquí Le mando un abrazo A toda la gente De Perú Que estén viviendo La situación Espero que se solucione pronto Espero que No haya más fallecidos Sobre todo Y mucho ánimo a todos Os mando un abrazo fuerte Desde aquí Putada la verdad Lo que están pasando Tenemos otra noticia Por aquí Un poco más alegre Que es la que comentábamos Al principio del stream ¿No? Que es que Hubo un evento En Norteamérica Que son los Streamer Awards Que si no me equivoco Está Twitch detrás de esto ¿Verdad? Los Streamer Awards Los hace Twitch Es decir Pone dinero Twitch Si no me equivoco ¿Verdad? Es decir No es un evento Como el de Gref Sino que Es un evento En el que Twitch Está detrás Si no me equivoco ¿Verdad? Yo estuve Viendo por ahí Por internet Que era así Pero 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 Me imagino que si ¿Verdad? Es un evento Para gente hispanoparlante Hispanoparlante Para gente angloparlante Son los premios A gente angloparlante Es un poco como lo de Gref Pero más oficial Digamos ¿No? Bueno Pues Lo que ha sucedido Es que Para empezar Quiero dar la buena noticia De que le han dado A Asmongold El premio Al mejor Streamer de MMOs Que eso me parece Justo Porque Streamer es el mejor Streamer de la historia En mi opinión Creo que es el mejor Streamer en overall De todos los juegos De Just Chatting De videojuegos Etcétera Y además Por supuesto El mejor Streamer de MMOs Siempre me he visto Muy representado por él Y es a lo que aspiro Y creo que es el Creo que se merece mucho El haberlo El haber ganado Este premio Así que Espero que le siga yendo Muy muy bien Porque me cae muy bien Y porque es uno de los streamers Es el streamer al que más veo Angloparlante Y siempre me ha parecido El streamer más talentoso De la plataforma Así que me alegro De que le vaya muy bien Y espero que le siga yendo muy bien Merecidísimo Desde aquí le mando Una enhorabuena muy grande Porque es el puto amo Y se lo merece Y eso que Soy consciente De que ha tenido Un montón de problemas A nivel mental Y a nivel personal Desde el fallecimiento De su madre Ha estado muy jodido Y ha tenido Tiempos muy difíciles Muy convulsos En los que Ni siquiera está streameando En su canal principal Porque se le apela el dinero Y en eso me representa mucho Porque a mí también Y Y me alegro Y me alegro de que De que De que le siga yendo tan bien Porque se lo merece Es el puto amo Y le mando un abrazo fuerte Porque es el mejor Siempre lo he definido Como el mejor Y espero que Y me alegro de que tenga Reconocimiento Porque se lo merece Y ha habido algo conflictivo En el tema de los De los premios ¿Vale? Los streamer awards Los streamer awards Os vuelvo a repetir Que son unos premios Que se dan en Norteamérica A los streamers Angloparlantes Algo parecido a lo de Grefg Creo que lo organiza Una chica Junto con Twitch Pero en el de Grefg No está Twitch detrás Pero creo que en esto Lo organiza una chica Puede ser Cutie Cinderella Una chica rubita Es verdad Si, creo que sé Quien es esa chica No la veo Pero sé quien es Creo que es esa chica La que lo organiza ¿Vale? En cualquier caso Twitch está detrás Bueno, pues Prestad atención Al anuncio Que hubo Anuncio pagado Es uno de los Sponsors Patrocinios De El evento No es un anuncio Que te haya saltado En Twitch Es un anuncio Del evento ¿Vale? Quiero que lo veáis El anuncio es este Voy a ponerlo todo Escanea el QR O vete a la página Fansly.com Streamer Awards Para contenido exclusivo Para contenido exclusivo Para un contenido exclusivo Detrás de las cámaras Y no sé qué No sé qué Y para tener Y para ver A nuestras creadoras De contenido Más cachondas O más sexys Conéctate Loggeando con Twitch Y mira Cual de tus streamers Favoritas Hacen este contenido En la página Contenido para adultos Fansly tiene un algoritmo Para descubrir Nuevo contenido Y crear Fansly tiene un algoritmo Para descubrir A las creadoras de contenido Que hagan contenido erótico Que más se adecúen A tus gustos Con la nueva herramienta Fansly for you feature Que es una herramienta Pues De descubrimiento De creadoras de contenido De la página De contenido sexual Esto es un anuncio Que acaba de ser En un evento Masivo De cientos de miles De personas En Patrocinado por Twitch De premios Para creadores De contenido Estos bandidos No son de Dios Estas bandidas No son de Dios Eso Lo tengo claro No Ahora Jokes aside A mí me parece De puta madre Que este contenido exista Porque cada uno Se gana la vida Como le sale del culo O en este caso Del coño Me parece genial Pero no os parece Muy hipócrita Por parte de Twitch Que patrocinen un evento En el que uno De los patrocinadores Es Una página Como Fansly Después de lo mucho Que ha limitado Ese tipo de contenido En Twitch Y después de lo mucho Que han Coartado ese contenido Yo es que No entiendo No entiendo No entiendo Por qué A veces sí Y a veces no La verdad No entiendo por qué Me parece un poco hipócrita Por parte de Twitch No me parece mal Que patrocinen esto Yo entiendo Que haya creadoras De contenido Sobre todo mujeres Que dedican Que decidan Ganarse la vida Aparte de ganar dinero En Twitch O de crear contenido En Twitch Que se gane la vida También ahí Es que De este tema He hablado mil veces Y de verdad Me parece totalmente lícito Si tú eres una chica Atractiva Y te cuidas Haces ejercicio Te gusta maquillarte Te gusta estar sexy Te gusta estar atractiva Y decides hacer contenido En estas páginas Me parece Perfecto O sea De verdad No hay ningún problema Pero claro Que Twitch Limite ese contenido No te permita Que tú publicites Ese contenido en Twitch Porque no te lo permite En la actualidad Tú no puedes tener Un bot En tu chat Diciendo Subo contenido De vez en cuando Más subidito de tono En Fansly O en OnlyFans O en Sabes No puedes tener eso En Twitch Hoy en día No lo puedes tener Tienes que tener Links a Las típicas páginas Que te ponen todos los links Y dentro de esas páginas De todos los links Tienes Puedes tener Links a páginas eróticas Pero tú no los puedes tener Directamente Está prohibido En Twitch no puedes tenerlo Quieren limitarlo De esa forma Pero en cambio Patrocinan Un evento En el que En el que se permite Hacer esto Y sale un anuncio De esto Después de Lo que hemos vivido Con este tipo de contenido En Twitch Me parece hipócrita Tío Simplemente O sea Me parece que La vida efectivamente Son grises Lo he dicho muchas veces Y lo seguiré diciendo No es blanco y negro Pero en algunos casos Si es blanco y negro Es decir Si un tío es un violador No hay grises Es un hijo de la gran puta Y tiene que pagar Con su libertad El no ser capaz De interactuar Con el resto de las personas Que viven en la tierra Porque es un puto abusador Y tiene que pagar Con su libertad No hay más opciones No hay Oh y es que Los derechos humanos Es que Me la pela Absolutamente me la pela Hay temas en los que Hay blancos y negros Ni más ni menos No hay grises Y yo entiendo Que en este tema Si hay grises Pero no en algo como esto O lo permites O no lo permites No permitirlo Cuando hay mucho dinero De por medio Y te interesa Creo que Es algo feo Y es algo hipócrita O sea Sin más No creo que No creo que Tenga cabida En ese tipo de De contenido Creo que no En ese tipo de contenido No me parece mal Que lo publiciten En una empresa O que lo publicite yo Que yo quiera tener Un anuncio de Fansly Si yo fuese Creadora de contenido Lo podría ser Siendo un hombre Pero generalmente Es un contenido más para Que hacen mujeres Para hombres Estaría mi derecho De hacerlo Pero claro Si Twitch no te lo permite ¿Cómo es que permite Un anuncio? ¿Sabes? Porque Twitch no permite eso Twitch no lo permite Tiene una limitación Para ese tipo de contenido Me parece un poco hipócrita La verdad Habría que investigar Quien es el dueño De la página Tal vez el mismo Twitch Podría estar detrás De la página Que va No creo No, eso no lo creo La verdad No creo No creo que lo sea La opinión de Necro Acerca del contenido Pero esto Pero esto no guarda relación Con lo que acabamos de ver ¿No? O estamos hablando Del contenido De 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 Twitch Yo no La creación de contenido En Twitch Está en la mierda No sé qué No es que Yo ya Yo tengo que deciros Que mi take Yo os lo dije el otro día Y Twitch está En su mejor momento En cuanto al contenido Si a ti no te gusta El contenido que hay en Twitch Es porque eres gilipollas O porque no te has tomado El tiempo De buscar el contenido Porque Twitch está Literalmente en su mejor momento No tienes más posibilidades De contenido Hoy en día Que nunca En la historia del pasado Y si crees lo contrario Eres una persona Que no tiene ni puta idea No sé cuál es la opinión De Necro Pero si crees eso No tienes ni puta idea Ya está No hay más opciones Si te has puesto un tweet Buscando un viral Intentando criticar El estilo de contenido Es porque no tienes Ni puta idea De verdad O sea Has visto poco contenido De verdad O sea Hoy en día En tu vida En Twitch No has visto No has podido ver más Gente haciendo música Gente haciendo body painting Gente haciendo In real life Viajando por distintos sitios Gente haciendo deporte Gente de todo O sea No puedes Encontrar más contenido Que el de hoy en día No puede haber más variedad Otra cosa Es que tú solo veas A los cinco más grandes Que me veas A mí A Ibai A Auron Es culpa tuya Eso Es problema tuyo Eso No es problema del contenido No le eches la culpa Ni a Ibai Ni a Necro Ni a Juan Ni a mí Ni a nadie Es culpa de Rubius Ahora que tú Tú estás gilipollas O sea Tú estás gilipollas O sea No te has tomado Ni la La molestia De investigar Los Diferentísimos Contenidos Que hay Estamos literalmente En el mejor momento De Twitch Históricamente hablando O sea Tienes que saber Muy poco del mercado Para decir Esa soberana gilipollez Yo de verdad Siempre lo mismo Las series ya cansan Ya no hay canales reales Ya no sé qué Bueno Quieres ver contenido de verdad Te lo voy a dar yo A mi puto canal ¿Me oís? Aquí lo tenéis Y te aseguro Que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás De qué te perderás Es un dilema Del que tú ni yo Podemos Esto es contenido Cabrón Esto es puto content Me oye Un gran Un gran Del cangrejo Pero de verdad O sea El que no quiera Encontrar contenido Es porque no lo ha buscado No nos puedes echar La culpa a los demás No nos puedes echar La culpa a los demás De que no hayas Encontrado más contenido O sea No tiene más ¿Viste ayer La final del FMS? No Estuve jugando al Tarkov La verdad No estoy viendo mucho Ese contenido La verdad Estamos por aquí Bueno Para cerrar un poco el tema Es que no quiero No quiero que me saquéis Del No quiero que me saquéis Del No quiero que me saquéis Del tema Porque no lo he visto Porque no lo he terminado De hablar de él Pero vamos Que solamente lo quiero cerrar Hacer ese tipo de contenido Está bien Permitir que ese contenido Sea un patrocinador De un evento Que tú también patrocinas Y que eres el Y que se supone Y que se supone que representa Absolutamente a toda la comunidad Cuando tú limitas ese contenido Me parece hipócrita Por parte de Twitch Creo que no es una buena decisión En general Creo que no es una buena decisión Porque se supone Que Twitch no está permitiendo La publicidad De ese tipo de páginas Y de repente Te meten un anuncio De esa página Creo que es hipócrita Por parte de Twitch No me parece que esté mal Cuidado A mí que la gente anuncie Lo que le salga del coño A mí Si quieres anunciar Tu puta página Donde te sacas fotos sexys O fotos desnuda Me importa una mierda La verdad O sea De verdad Me importa una mierda Francamente Haz lo que te dé la gana Es que no Me da completamente igual De todas formas Si Twitch llegara a estar Detrás de una página De contenido para adultos No creo que esté mal Si decidiera no permitir El contenido erótico en Twitch No No me parecería mal Pero o lo permites O no lo permites Ese es el punto ¿Entiendes? Después del pedazo de escándalo Que ha habido con el deepfake De un montón de páginas Que hacían vídeos De creadoras de contenido De vídeos eróticos Poniendo la cara De creadoras de contenido Pornografiando su contenido De una manera totalmente Despreciable y asquerosa Y que Twitch se haya puesto En contra totalmente De cualquier contenido Que involucra Creadoras de contenido Y hace un anuncio Involucrando A creadoras de contenido Que hacen contenido Subido de tono O contenido erótico Lo cual es lícito Pero Creo que No sé Me parece hipócrita Simplemente Creo que no es justo Creo que es decir Que sí a algunas propuestas Y que no a otras Ah porque esta propuesta La permite cinderera Que es una chica Que nos cae muy bien A Twitch Pero ella hace contenido Erótico Así que ahora Está bien hacerlo No, no me parece bien O sea No, no, no No creo que esté bien eso Yo por lo menos Eso es lo que entiendo De lo que ha sucedido Aquí con Twitch O sea Creo que En general No debería No debería funcionar Así bajo ningún concepto Creo que no Creo que no está bien Sí, además que Al final La gente se da cuenta O sea Sí, sí Yo creo que sí Yo creo que todo el mundo Se da cuenta De que Twitch ahí Ha hecho un mal take La verdad Cinderera es la novia De Ludwig No tenía ni idea Y es que la verdad Es que me importa una mierda O sea Yo la vida personal De la gente Ni la voy a comentar aquí Ni Yo no soy un canal de salseo Soy un canal de actualidad Y hablo de las cosas Que pasan en el mundo Pero yo no hablo De la vida personal De la gente Porque me importa una mierda Me da igual De quien sea novia O quien deje de ser No lo sabía Ni me importa O sea La realidad es que Eso es hipócrita Por parte de Twitch Y punto Y ya está O sea A mí la subida privada Me da igual O sea No tiene más No creo que esté bien Ese contenido Es que no es juicio tuyo Carly Tú puedes tener tu opinión Y puedes tener tu opinión De que te guste más O que te guste menos Pero realmente La gente tiene que tener La libertad Para hacer ese tipo de contenido O sea A mí eso no me parece mal Me parece bien De hecho O sea Me parece Que es un claro ejemplo De lo que representa La libertad De las personas Para crear contenido Sin más Espero que Espero que Que Twitch sea más Justo en ese tipo De movimientos Tengo otra cosa por aquí Que me han pasado Que es de hace tiempo ¿Vale? Eh Es de hace tiempo Pero no lo comentamos No sé si ese día A lo mejor no lo vi O es que a lo mejor Me fumé 30 porros Pero os voy a enseñar Un vídeo Que es para mear Y no echar gota Prestad atención Porque esto es una barbaridad No soy el pro Grande con esas 5 Muchas gracias a todos Los que apoyáis el stream Chicos y chicas Os agradezco mucho Que apoyáis todo esto Muchas gracias a Puniki A Ramilo A HC A Lastbred Muchas gracias a Visius A Foreba Muchas gracias a todos Los que apoyáis el stream Os lo agradezco mucho Espero que lo sigan pasando bien Por aquí Gracias Muchas muchas gracias Atentos a esto Os voy a enseñar Un vídeo De hace Mazo tiempo Que es Una de las mayores Barbaridades Acerca del mundo Del alquiler Que he visto en mi vida Prestad atención Atentos Un tío Gana 2000 euros al día Alquilando habitaciones De 2 metros cuadrados A 5 minutos de Gran Vía Al mes 60.000 euros Habitaciones de 2 metros cuadrados De unos 190 metros cuadrados Hay capacidad Para 24 personas Como podéis ver Tenemos habitáculos Pequeños Medianos Grandes Este es el más grande Que tenemos El más grande Que tenemos Dentro de una semana Llegará una pareja Que son doctores Entonces ellos En su Doctores Una pareja De doctores La habitación Más grande Que tienen Su habitación Pueden poner Todo lo que quieran Pueden poner los muebles Hombre Todo lo que quieran Vamos a ver Dentro del espacio Que tienen Limitado Claro Veo que la intimidad No es mucha No, el ruido Se oye el vecino Totalmente La única separación Son dos cartones Bueno Es policarbonato Porque no está acabado Es policarbonato Porque no está acabado Se dividen Por cartones Porque no quiero Estropearlo Pero se puede doblar Sí que sí Pero aquí va Puedes poner un armario Puedes poner una mesa Puedes poner más muebles Y lo tapas Pues no me lo está vendiendo Muy bien No, es que es lo que hay Ahora os enseño Los pequeños ¿De acuerdo? Que los tenemos detrás ¿Cuántos metros cuadrados Tiene esta habitación? Los pequeños Ahora os enseño Los pequeños ¿De acuerdo? Que los tenemos Ese era el grande ¿Cuántos metros cuadrados Tiene esta habitación? Dos con seis Dos con seis metros cuadrados Usted sabe Es una litera O sea Esto no está en el suelo Y tiene altura No, no, no No cabes de pie Esto es Un metro de Un metro y medio De altura Tendrá ¿Vale? Dos con seis metros cuadrados Y es una litera ¿Sabe que la ley Obliga que una habitación Tenga al menos Cinco metros cuadrados Para tener condiciones De habitabilidad? Correcto Pero la ley no funciona Me la pela Tú sabes que la ley Te dice que tiene que tener Cinco metros cuadrados La ley no funciona Me la pela Como puedes ver Hay altura suficiente Como puedes ver Hay altura suficiente Sí, claro Hay altura suficiente Para estar sentado Claro Para estar sentado Sí Hay altura suficiente Dice que como puedes ver Hay altura suficiente Aquí falta una mesa de trabajo Si me pasas el mando Le doy Si me pasas el mando Le doy Gracias ¿Algún color en particular Lila? ¿Tutti frutti? Sí, sí, sí ¿Algún color en particular? ¿Como quién? Oye Bienvenido a la A la A la A la Moncloa ¿Quieres que te ponga Algún color particular En las luces? Bienvenido al castillo De De la princesa de Mario Es luminoterapia De verdad Es luminoterapia Ahora A vivir A vivir en dos metros cuadrados En un piso De un metro y medio de altura Es luminoterapia Porque le pongas cuatro LEDs Aunque parece una mentira Un espacio reducido Si te pones tú Tu color ambiental Y tu intensidad Te permite un poco Sobrellevarlo mejor De verdad No nos hemos inventado nosotros No es cosa nuestra De verdad Si no te lo crees No se lo crees ¿Cómo hace una persona? Para llegar a este de arriba Es que este está mal Este Este en teoría Tiene que estar montado al revés Y la escalera es esta ¿Vale? Esta es la escalera Para subir Lo digo porque Como sea una persona pesada El habitante De la colmena de arriba Por eso ponemos La gente obesa abajo Y la gente que no pesa tanto Arriba Me está tomando el pelo No, te lo juro ¿Cómo una persona Puede hacer esto Delante de una cámara Y salir en un reportaje? No, aquí todos vosotros Tendríais que ir abajo Eso estamos de acuerdo O sea, cualquiera de los que estáis aquí Tendríais que ir abajo Eso estamos de acuerdo, ¿no? En que no hay absolutamente Ninguna persona de aquí Que pudiese ir arriba Solamente yo Estamos de acuerdo, ¿no? No, lo pregunto por si hay alguien Que esté proyectando en el chat ¿Hay alguien proyectando en el chat? Creo que sí Hay mucha gente proyectando, creo Creo que hay mucha gente proyectando Ahora mismo Ya, 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 ya Vale, no Hay mucha gente proyectando Por lo que veo en el chat Esto es una puta barbaridad ¿Cómo una persona puede ser tan imbécil De hacer esto Delante de una cámara? O sea, este tío no es consciente De que está cometiendo un delito De mil pares de cojones Y de que la policía Le va a hacer un registro En cuanto el programa salga a la luz Este tío no debe de ser consciente ¿Verdad? O sea, obviamente El chiringuito a este Se lo han tirado de calle De calle O sea, este tío está jodido Porque una cosa es que tú puedas ocultar esto Y tener una puta ratonería Y otra cosa es salir en la televisión Diciéndolo Son cosas muy distintas Tú puedes cometer delitos Fuera de las cámaras Pero delante de las cámaras Ni de coña, vamos A ver Fiscalía denuncia por estafa Un promotor de pisos Colmena Tras el aviso de una concejal del PSOE Esto es del año pasado Un promotor de pisos Colmena Es que, qué barbaridad Es como vivir en una litera de un barco Esto O sea, esto es como vivir en la litera de un barco Eh... Eh... Literal, tío La ubicación de siete de los emplazamientos Que según manifiesta el propio denunciado Se han abierto O van a abrirse Eh... Próximamente viviendas Colmena Claro, esto tendrán que tener un cuidado Que te cagas ¿Cuánto de esto habrá aquí en Madrid? ¿Cuánto? ¿Cuánta gente vivirá en putas ratoneras? Aquí en Madrid Yo tengo que decir Que No entiendo por qué vivirías en una ratonera Cuando en una ratonera te deben de cobrar una pasta ¿Cuánto te cobrarán en la puta ratonera esa? Porque si solo gana dos mil euros al día Perdón, si solo gana sesenta mil euros al día Porque son sesenta mil euros Son muchísimo dinero No quiero decir solo Quiero decir Tiene veinticuatro alojamientos O sea, no están pagando tanto ¿No? Veinticuatro alojamientos Perdón, no están pagando tanto No, están pagando una barbaridad Es a lo que quiero llegar Que es poco dinero lo que está ganando Dentro de la barbaridad que está cobrando ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir Yo aquí en Madrid He vivido En pisos muy pequeños Siempre Sigo viviendo en un piso muy pequeño Pero coño Yo pago setecientos euros Por este piso ¿Cuánto están pagando esos? Si gana sesenta mil euros Y tiene veinticuatro habitaciones Les están estafando ¿No? ¿Cuánto pagan al mes? Entonces O sea, tienen que pagar una barbaridad Claro, estarán pagando Ochenta euros al día Vamos a hacer la división Claro, o sea Les están encima estafando Porque, tío ¿Por qué vas a vivir así? Si puedes vivir en un apartamento En Madrid Vas a pagar más dinero Pero vas a pagar setecientos euros Seiscientos euros Ochocientos euros Es mucho dinero Pero coño Ahí estás pagando mucho más Claro, o sea Que creo que no me he explicado muy bien Em... Calculadora Vamos a ver O sea Vamos a ver Si el tío gana sesenta mil euros Y tiene veinticuatro habitaciones Quiere decir que gana sesenta mil Dividido entre veinticuatro O sea, gana dos mil quinientos euros Al mes Por... Por piso Es decir, gana Ochenta y cinco, noventa euros Al mes Al día Ochenta y cinco, noventa euros Al mes, al día O sea Por dos mil quinientos euros al mes O sea What the fuck Vives en un puto apartamento En el centro de Madrid En el centro de Madrid Hay apartamentos que valen Bastante menos de dos mil quinientos euros Que por mil quinientos euros O mil ochocientos euros Tienes un buen apartamento En el centro de Madrid Alquilado O sea, ¿por qué coño Vas a pagar dos mil quinientos euros? No lo entiendo O sea, no tiene sentido Que te cobren esto O sea, yo entendería Que tú tengas eso Y que ganes cinco mil euros Y que de cinco mil euros En veinticuatro habitaciones Ganes doscientos euros al mes Y que cada persona pague No, un poco más Vamos a poner ocho mil Ocho mil dividido entre veinticuatro Que serán trescientos Trescientos treinta y tres Vale, y que pagues Diez euros al día O quince euros al día Como mucho Y que ganes diez mil euros Doce mil Pero ganar sesenta mil ¿Quién coño va a pagar cien euros? Duermes en un hotel, joder O sea, ¿por qué pagarías Noventa euros por dormir En un metro cuadrado Si puedes dormir en un hotel? ¿Por noventa euros? Joder, hay Hay pisos en Madrid En los que Aparte Hoteles en Madrid Cerca del centro En los que pagas Ochenta euros O noventa euros, joder ¿Qué coño me estás contando, tío? ¿Es trescientos treinta y tres Coma tres periódicos? Bueno, es que estoy viendo Mucha Fórmula 1, chicos Eso es lo que hay O sea, ya Ahí llega un punto En el que empiezas a ver a Magic Que ya todo empieza a girar A partir de eso Y como ahora estoy viendo Fórmula 1, pues Ya todo Los astros se alinean, chicos No tiene más Son doscientos euros al mes, padre No Doscientos por veinticuatro Son cuatro mil ochocientos No Él dijo que ganaba Sesenta mil euros al mes Y que tenía veinticuatro Colmenas Veinticuatro Dijo Sesenta mil euros al mes ¿Qué me estás contando, entonces? En el vídeo sale un chaval Que vive ahí Y dice que paga Doscientos euros al mes Por la habitación esa Ah, en el vídeo completo Pone eso, Gringer En el vídeo eso Entonces, ¿cómo gana Sesenta mil pavos al mes? Este notas Ah, él no dice eso Eso lo dice el TikTok Ah, vale El TikTok está mintiendo Entonces Joder, vale Entonces el TikTok está mintiendo Vale, vale, vale Ya me parecía Es que si no O sea, yo estaba empezando A hacer cálculos y digo Pero colega No puede ser, joder Vale, vale, vale El TikTok es fake Vale, o sea En realidad pagan Doscientos euros por habitación O sea que el tío gana Cuatro mil ochocientos euros al mes En negro O sea, esto no va a pagar impuestos Porque obviamente Todo esto es en negro Porque no puede No puede pagar impuestos De algo que es ilegal Vale, esto sí me lo creo Vale, si pagas doscientos euros al mes Sí me lo creo Joder, eso sí Eso sí Por vivir en una puta ratonera Vale, eso sí lo entiendo Y te falta multiplicarlo por treinta Que son los días el mes Son cuatro mil ochocientos euros al día No Paga doscientos euros al mes Doscientos por Joder Doscientos por veinticuatro Joder O sea, lo que gana es cuatro mil ochocientos Al mes No, no, no No lo estoy haciendo mal ¿Cómo van a ser al día? Si paga doscientos euros al día Paga mejor que en cualquier hotel Joder, de Bueno, que cualquiera no Hay hoteles que te cobran mil euros La habitación al día Pero Cualquier hotel bueno, tío Un hotel bueno te cobra cien euros En la noche ¿O cuánto te cobra un hotel bueno, tío? Un hotel que esté bien De cuatro estrellas Te cobra cien euros la habitación ¿A qué hoteles vais vosotros, tío? Cien euros la habitación Está de puta madre Es un hotel que está bien Ochenta euros Cien euros Joder Va a pagar el doble que un hotel Por vivir en una ratonera Pero tienes que pensar antes de hablar Joder No puede ser, hostia No tiene sentido Para eso te renta mucho más Coger un Airbnb, joder Un Airbnb no te vale nada, joder Comprando en un mes Una puta ratonera como esta En un Airbnb Te cobra 300 euros Joder, por una semana ¿Qué me estás contando, tío? O menos 200 euros al día no cuadra ¿Qué es eso? No, no, no Claro que no cuadra, joder Pero da igual Que pagar Vamos a ver Que pagar 200 euros Por vivir ahí También es una estafa O sea, pagar 30 euros al día Un hotel De mala muerte Te cobra 30 euros Y hay hostales De mala muerte Que te cobran 20 euros O 15 euros la noche De verdad Y tienes acceso a una ducha Que no compartes con 24 personas Sino que la compartirás Con dos personas O con tres Y te cobran 20 euros la noche ¿Sabes? O sea Que tío Que yo He vivido eso Yo he estado aquí en Madrid En la batalla de gallos De 2008 Que fue en la plaza España Si mal no recuerdo Que ganó Arcano Yo la vine a ver Con 16 años O 17 Y yo dormí en un hostal Por 20 euros Cerca de plaza España Los... A ver los ailos Joder ¿Qué te crees? Que yo iba a un hotel Que cobra 60 pavos Ni de coña cabrón No tenía un puto duro O sea No... No tiene sentido Joder A ver Gana 2000 euros al día Por 190 habitaciones Vale Eso son 10 euros con 5 La habitación al día Vale Eso sí me lo creo Eso sí me lo creo Eso sí me lo creo Vale Aquí es donde te dice Lo que paga Lo pone por aquí Gringer A ver Vamos a verlo Claro Eso sí me lo creo A ver Vamos a verlo completo Porque es que de verdad La peña Un momento Que le doy ¡Calla coño! Ay No es control más Ah No se puede hacer control más Esta página Con su puta madre Putos tiktoks Ah mira Ahora tiktok ha puesto esto ¿Cuál es el precio De las colmenas? ¿Y este? 200 euros 200 euros Es casi el precio De una habitación En un edificio de Barcelona Pero luego aparte Tienes que pagar el wifi Tienes que pagar Los suministros Tienes que pagar otras cosas Nosotros es todo incluido Con una sola cuota ¿Podríamos conocer A alguno de los residentes De esta cosa? 200 euros al mes Y tienes una cocina Tal Y tienes internet Y tal 200 euros al mes Hombre Obviamente es bastante barato Pero claro Es que vives En la En la En la máxima miseria Pero si Vale Entonces si que está bien Porque entonces te sale A menos de 10 euros el día Eso si es barato Y vives a 5 minutos de sol Entonces si es barato Es barato Pero es una ratonera Es una cárcel Como vivir en una cárcel Mejor que estar en la calle es Eso está claro Mejor que estar en la calle es Por supuesto Héctor ¿Qué tal? Soy Carlos De equipo de investigación No se preocupe No se preocupe Que tiene la mano mojada ¿Cuánto tiempo Lleva usted viviendo aquí? Más de un mes Desde el día 4 Del mes pasado ¿Está contento? Sí Yo estoy bien ¿Esta es su habitación? Sí ¿Por qué decidió Instalarse en esta colmena? Hace un año Así que estoy Separado Y claro Tengo que pasar La manutención 360 180 por niño Tengo dos niños Y luego el piso Donde viven Hasta que sea mayor de edad Son 660 euros Que pago cada mes Y al estar media jornada Gano entre 8 o 50 Mil euros Veo que tiene un calefactor Aquí en el cuarto Sí ¡Guau! Pero a una persona Que está así de jodida Le meten esa manutención Hostia Qué duro Qué duro Lo de este tío No sé Lo que le habrá pasado Con su mujer Pero Qué duro Lo de este tío Qué duro Qué duro Qué duro Pero mi pregunta es ¿Por qué trabaja Media jornada? Esa es mi duda ¿Por qué trabaja Media jornada? A lo mejor No encuentra más trabajo Ya puede ser Suerte Yo tengo nada Gano entre 8 o 50 O sea Ganar entre 8 o 50 Y 900 Y tener que pasar Una manutención De cuánto De De 600 euros Pero qué locura Es esta tío Pero qué locura Es esta Qué puta locura Es esta tío Esto es totalmente Inhumano Ha dicho 600 euros O me he equivocado Son 360 Más pagarle Una parte del alquiler Tengo dos niños Y luego El piso Donde viven Así que estoy Separado Estoy separado Y trato de pasar La manutención Manutención 180 por niño 180 por niño 360 El piso Donde viven Hasta que sea mayor de edad Y luego El piso Donde viven Hasta ser mayor de edad 660 euros Que pago cada mes Son 660 euros Que pago cada mes No, no Lo ha dicho Lo ha dicho Lo ha dicho Lo ha dicho Hostias tío Buah Qué duro esto Qué duro Qué duro Y al estar media jornada Gano entre 8 o 50 Mil euros Veo que tiene un calefactor Aquí en el cuarto Entre 850 y mil euros Guau Pero este tío Está muerto O sea Este tío Es un cadáver Andante ¿Cómo tienes que pagar Ese pedazo de manutención? ¿Cómo tienes que pagar 600 y pico euros De manutención Tío Hostia puta Tío Hostia puta Qué locura Por suerte Yo tengo uno mío Luego hay otro Para compartir No, no Si yo entiendo Yo entiendo que obviamente Tiene dos hijos Y tal Lo entiendo perfectamente Pero hostias tío Me parece una barbaridad Me parece una puta barbaridad Pero bueno A ver Obviamente los niños Ya Los niños necesitan dinero Los niños obviamente necesitan dinero Para Porque los niños cuestan una pasta La ropa Los estudios La comida El cuidado O sea Son muchas cosas Obviamente Es costoso Es muy costoso Pero 660 pavos A una persona Que no puede Que no está con ellos Es duro Es duro Pero bueno Habría que también mirar Cuánto tiene que pagar la mujer Porque también tendrá que pagar la mujer Porque tú crees que con 300 euros por niño Viven los niños No lo sé No lo tengo yo claro Un niño cuesta mucha pasta Un niño cuesta mucha pasta La mujer también tendrá que poner dinero La cosa es tener que pagar el alquiler También Sabes No solo la manutención Sino pagar una parte del alquiler Un alquiler en el que tú no vives En el que tú no vives Es duro Es duro Habría que leer la letra pequeña también Porque tampoco quiero poner el grito en el cielo De Ay no sé qué O sea Los niños son de ambos Y ambos tienen la responsabilidad Pero Pero bueno Es durísimo la verdad Durísimo 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 En una vida complicada Como la de este hombre Es una salvajada Lo que se paga Y al no tener su propia casa Para estar con los niños Ya 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 Es duro Es duro Es duro Es duro Habría que ver Cuánto le cuesta A su ex mujer También mantenerlos Porque claro A lo mejor el niño Cuesta el doble De lo que este hombre paga Y la otra parte También la está pagando la mujer Además de tenerlos que cuidar Es que habría que ver Hasta qué punto Va una cosa por un lado Y va la otra cosa por el otro Porque esto también es algo muy delicado Porque son situaciones muy Muy concretas Pero bueno Es una salvajada Que a un señor que le va mal Tenga que pagar esa barbaridad Y tal Pero bueno El niño cuesta lo que cuesta también Pero ya os digo yo que Con 180 por niño Son 660 en total Son 330 por niño Con 330 euros No pagas la vida de un niño No creo que la pagues Yo no tengo niños Pero no me hace falta tenerlos Para saberlo Con 330 euros Difícilmente vas a pagar La vida de un niño Difícilmente O sea Solamente en pagar el alquiler Pagarle la comida Pagarle la ropa Tal Los estudios Los libros Utensilios que necesite Tal Un balón de fútbol O un Sabes O sea Actividades extraescolares Algún viaje Alguna cosa O sea Es dinero Es dinero Es bastante dinero La verdad Ya Es complicado Es complicado Es una situación bastante complicada Un único calefactor Para compartir con 24 personas Bueno Cuando tengamos la licencia Habrá aire acondicionado Calefacción central Y mientras tanto ¿Cómo pasa en el invierno? Pues cada uno que pase Lo como pueda Tienen nórdicos Tienen calefactores Y Pero lo que veo que falta Es la cocina en sí Ah Es que no te lo había dicho Perdona No hay cocina O sea No puedes cocinar Porque si no 20 personas cocinando Se convertiría esto En una cantidad de humos Y de olores Que es tremendo Entonces no se puede cocinar ¿Cuál es? ¡Guau! ¡Qué suerte tenemos! Sé muchos Es que un hijo Es una responsabilidad Muy grande también Pero bueno Si estás convencido De estar con la persona correcta Pues A veces te la tienes que jugar Y Pues bueno A veces las cosas no funcionan Es una putada la verdad Es una putada Pero yo entiendo O sea Con el tema de las manutenciones Y de todo esto Yo entiendo que las haya Yo lo entiendo Porque un niño cuesta una pasta O sea Yo lo entiendo Y en muchos casos Es el hombre El que la tiene que pagar Pero lo que pasa es que Hay casos tan precarios Como este Que digo Yo no sé cómo un hombre Puede sobrevivir a eso Pero sí entiendo Que el niño cuesta un dinero Y que el padre También es responsable Yo eso lo entiendo Es la realidad O sea Cuestan mucho dinero Y tienen que poner las dos partes Y entiendo que La parte que no está con los niños Tenga que poner de su parte Yo eso lo entiendo Es como tiene que ser O sea eso Me parece justo Vamos La custodia compartida Y fuera manutenciones Ya pero es que Eso lo tiene que dictaminar Un juez Porque hay veces En las que no puede haber Custodias compartidas Porque no sabemos Cuál es el caso De este señor ¿Sabes? O sea eso Es un tema delicado Es un tema delicado Del que no puedo hablar Porque no Conozco el caso Y aunque lo conociese Yo no sé cómo funciona Exactamente la ley En casos como este ¿Sabes? Pero sí Habrá casos injustos Por supuesto Y habrá otros Que también sean justos No lo sé Depende Es algo muy complicado La verdad Ya 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 Sí Lo que decía Lo que decía Santo Yo creo que es un take Incorrecto Es Santo Dice Santo Pagas donde tu ex Se la tira a otro Muy mal take Porque realmente Tú también puedes Rehacer tu vida Y Santo Tú piensa Que una mujer Que esté en esa situación También tiene un cargo Gigantesco Piensa que para una tía Que tenga que acarrear Con los dos niños Es un putadón ¿Por qué? Porque no tienes vida No tienes vida No tienes vida O sea Tener dos niños Y tener que trabajar Además porque con la manutención Del padre Su puta madre Va a pagar los niños Y tu vida Vas a tener que trabajar Vas a tener que trabajar Seguramente a tiempo partido También Y cuando llegues a tu casa Vas a tener a dos niños A los que vas a tener que cuidar Toda la puta tarde Toda la puta tarde Que te va a hacer No poder estar con tus amigas O con tus amigos No poder viajar No poder estar por ahí No poder estar tocándote El coño Después de estar trabajando O sea Realmente Es normal Que tengas que tener Una manutención Realmente Tu también puedes rehacer Tu vida Siendo un hombre O sea Creo que es un take Mal take Es injusto Porque los dos De hecho El trago malo Lo tiene la madre O sea Estamos dando por hecho Que tener hijos Es Ay que bonito Que bonito Una polla Es muy bonito Pero es una responsabilidad De mil pares de cojones O sea Automáticamente Cierra tu vida Tener niños Es una responsabilidad Que es gigantesca Demasiado grande Y dos encima Necesitan muchos cuidados Necesitan mucho tiempo Tiempo tuyo Que a lo mejor no tienes ganas De estar con el niño Sino que tienes ganas De ver una película Y no hablar con nadie Porque estás cansada ¿Sabes? O sea Es una responsabilidad Muy grande Demasiado grande Yo no sé si sois conscientes Mis amigos están empezando A tener hijos Y de verdad Su vida cambia drásticamente Prácticamente no quedan Con los amigos Y tienen una responsabilidad Muy grande Y eso que están en pareja Y lo cuidan Entre dos personas Suerte que tenemos De nuestros padres La mayoría Que nos echan una mano Con estos temas Suerte tenemos Que nos echan una mano O sea Es un mal take Realmente Cualquiera puede tener Ese tipo de problemas No tiene más Tengo dos primas Con tres hijos distintos De tres padres diferentes Los he de primera mano Y discrepo Pues no sé La experiencia Vital que habrás tenido tú Y no la niego Desde luego Pero ya te digo Que en general El hecho de tener un niño Es una responsabilidad Tan grande Y te quita de tanto Que no sé Hasta qué punto Te vale la pena Tenerlo en solitario Hay un montón de estudios Y de Y de artículos En internet Acerca de Los hijos Que salen De familias desestructuradas Generalmente De madres solteras Y que muchísimos De ellos En un porcentaje altísimo Son los que más Acaban en las cárceles Son los que más Acaban delinquiendo Etcétera Porque es muy difícil Tener un hijo Y criarlos De manera soltera Porque te ocupan Una cantidad de tiempo Que no puedes responsabilizarte De todo lo que hacen Es gigantesca La responsabilidad Que tienes Y hay muchísimas madres Que tienen esa responsabilidad Y que les viene dada Porque ellas no quieren Tener al hijo De esa manera Pero lo tienen Porque bueno Pues una relación Que no ha salido bien Y damos por hecho Que hay Pobre mujer Que se joda Se queda con los niños Y encima Recibe el dinero del padre Bueno pero es que Es una responsabilidad gigantesca Está siendo muy injusto Es un take Desproporcionadamente injusto En mi opinión Yo creo que Siempre se tendría que tener Igualdad de condiciones Que eso si me parece injusto Siempre tendría que haber Igualdad de condiciones Para la custodia De los niños Eso si es injusto Desde luego lo es En cuanto a la Legislación actual En eso estamos todos De acuerdo Pero en cuanto a Tratar mal a una tía O desprestigiarla Por el hecho De que se quede los niños Cuando Y que el marido le pague Es que Tiene que ser así Porque la persona Que no se queda con los niños Tiene una responsabilidad Da igual que sea la mujer O que sea el hombre En el caso de la mujer Debería ser igual Eso si que no te lo discuto Eso si que no te lo discuto Pero el decir que Ay La tía se lleva la pasta Me la pela Es que tiene una responsabilidad Gigantesca Y tú no Tu responsabilidad Solo es económica Tu tiempo libre Lo puedes gastar En lo que quieras Es un tema muy complicado Y además Cada caso es único No se puede generalizar En estos temas Por eso Intento no hablar de ellos Porque no se puede generalizar Estamos hablando por hablar Porque cada caso Es un mundo Habrá casos de padres Fantásticos Que se hayan quedado sin custodia Por culpa de situaciones precarias O por culpa de un mal movimiento O por lo que sea Y habrá paces Que son un puto desastre Que hayan hecho todas las cosas mal Y acaben llevándose Un trozo de la custodia O sea No se puede hablar en general Porque cada caso Es un mundo Pero lo que sí que tengo claro Es que el que se queda Con la responsabilidad De tener a los niños No se le puede desprestigiar Porque un niño Es una responsabilidad gigante A veces no somos conscientes Y yo lo sé De primera mano Porque muchos amigos míos Los tienen Y me lo dicen de primera mano Y decir Joder mi vida ha cambiado Para bien en muchas cosas Porque tienes vida en tu casa Y eso es algo precioso Y eso que Los casos que yo estoy viendo Son de Padres y madres Que están En Juntos aún No me lo quiero imaginar soltero Un padre soltero Una madre soltera Que la mayoría son mujeres Eso es un putadón No sois conscientes Es un putadón Tío De verdad Es una Es una barbaridad Y entiendo que tengan que tener manutención Hombre Claro que lo entiendo Pero es cierto que en casos tan precarios Como este Me impacta el decir Joder Pero este tío Literalmente no puede vivir Ni siquiera Pero claro La pregunta es Un tío tendría que pagar Una manutención De 600 euros Cuando gana 1000 Y tendría que tener Alguna diferencia Del que gana 2000 Esa es la pregunta En mi opinión La respuesta es No Tiene que ser la misma Porque un niño cuesta Lo que cuesta Es que da igual Lo que tú ganes O lo que dejes de ganar Es que el niño cuesta Este dinero Y tú tienes que pagar la mitad Porque es la mitad El niño cuesta mucho más O sea Un niño con 300 euros Mal vive Un niño cuesta Más de 300 euros Con 300 euros Mal vive En esto estamos todos de acuerdo Solamente en comprarle los libros En la ropa Tal Ya te gastas el dinero Un niño cuesta dinero Mucho dinero Y tiempo Que es mano de obra Que eso también hay que pagarlo O hay que cuantificarlo Que es tu hijo Sí Pero que es tu tiempo También Y ese tiempo Lo podrías tener Una persona Cuidándole Pero estás tú cuidándolo Que también es tu tiempo Y tu tiempo vale dinero ¿Entiendes? O sea Son muchas cosas Tío Y el niño cuesta dinero Entonces Claro Es fácil decirlo Desde la perspectiva de ¡Ay! Los padres Los hombres estamos ahí Maltratados por la ley No sé No sé si a una mujer Si la custodia Se la queda el hombre Que el tema de ley Custodias Ahí sí que estoy de acuerdo En que la ley está muy Es muy desproporcionadamente Mala para los hombres Eso estamos todos de acuerdo Y creo que No hay ninguna persona En la faz de la tierra Que pueda estar De acuerdo con eso Es desproporcionado Ningún hombre Que pueda estar de acuerdo con eso Habrá mujeres que sí La mayoría de las mujeres Por suerte Seguramente tampoco Lo estén de acuerdo Porque eso es injusto Pero Si hablamos De 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 los casos De una persona Que se quede la custodia En cuanto Siendo hombre Si la mujer La mujer tiene que pagar La manutención al hombre Si el hombre se queda Con la custodia Esa es mi pregunta ¿Hay alguien que lo sepa? ¿Hay alguien que conozca la ley? Sí, ¿verdad? Pues entonces es justo O sea Pensadlo Un hombre se queda Con el tal Y la mujer Se desentiende O viceversa Que es lo que suele pasar Se desentiende Aunque hay muchos hombres Que injustamente No se llevan La 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 Que injustamente No se llevan El cuidado de los niños Vale, no me sale la palabra Perdona La custodia Es cierto Hay muchos casos muy injustos Hemos visto un montón de ellos En internet Pero no nos vamos a meter ahí Porque eso lo sabemos Todos lo sabemos Pero no nos vamos a meter En casos concretos Vamos a meternos en general Si tú no te quedas Con la custodia de los niños Tienes una responsabilidad Es la verdad, tío Es que Los niños cuesta mazo Pasta, tío Cuesta mazo pase Yo lo estoy viviendo De primera mano Que varios de mis mejores amigos De toda la vida Tienen niños ahora Han tenido niños Y tienen niños ahora mismo De un año, de dos años Es una liada Y es normal Que tengas que pagar Una manutención Es totalmente normal No me parece Desproporcionado Me parece totalmente lógico Y si la tienen que pagar Ambos por los dos lados Yo intentaría que un hombre Se quejase Si las mujeres No la tuviesen que pagar O algo así Claro que sí Pero si la tienen que pagar Los dos Yo lo pregunto Porque ya no sé Yo lo pregunto Porque ya no sé Pero si es igual Para los dos Por supuesto Es lo justo Es lo justo Totalmente lo justo Vamos Todo lo que dices Queda en segundo plano Cuando ves la felicidad De tu hijo Totalmente Yo creo que una persona Tiene que pagarlo con gusto Cuando sabe que es para su hijo Estoy totalmente de acuerdo contigo Yo estoy totalmente de acuerdo contigo Al fin y al cabo es tu hijo Y si lo has tenido Se supone que es porque querías Y aunque no lo quisieses Una vez lo ves Eso tiene que ser Lo más bonito que existe Eso está Estamos todos de acuerdo Pero innegablemente Vives en unas condiciones Infrahumanas O sea Ya estás viendo el caso De este señor Es infrahumano Lo que está viviendo Pero es justo Que la mujer En la mayor parte de los casos Se lleve la custodia O no Eso habrá que estudiar cada caso Habrá que estudiar cada caso Yo Si la ley es justa Que habría que leerlo Y habría que investigarlo Si la ley realmente es justa Que por lo que he leído No en muchos casos Y favorece más a las mujeres En muchos casos Si la ley fuese justa Entonces no me parecería desproporcionada Me parecería bien Creo que el problema Está más bien en la custodia Que en el pago Del dinero Al que tiene la custodia Creo que el pago es necesario Y está bien Te lleves la custodia o no No puedes hacerte tu cargo Tú solo o tú sola De un niño Con todo lo que cuesta Tener un niño Y criarlo Es justo Es lo justo O sea No tendría sentido De otra manera Es justo que te lleves dinero Totalmente justo A ver Waterflu comenta Yo tengo un hijo de 3 años Me divorcié Hace ya un tiempo Y pago la manutención Eso me pone En una situación económica Más apretada Pero mi expareja También afronta muchos gastos Y además Yo tengo tiempo Tengo tiempo libre Que ella no tiene Es mi hijo Y mi conciencia está tranquila Al saber que yo estoy cuidando de él Y pagando por él Exacto Waterflu Y esto es lo que quiero Que todos los hombres del chat Que sois la mayoría Tengan en la cabeza No podéis tener la mentalidad de Oh que zorra Se lleva mi dinero No cabronazo Eso es machista No podéis tener ese pensamiento No estamos hablando de quien se lleva la custodia O si es justo o no es justo Eso habría que debatirlo Y habría que ver el caso concreto Pero se la lleve Quien se la lleve Tú deberías ser consciente De lo importante que es Que tú pagues dinero Porque tu hijo esté bien Más allá de que tú te lleves mejor o peor Con tu expareja Eso tienes que ser consciente Que es normal que lo tengas que pagar Porque es necesario Pero es cierto que veo esta situación Y digo Joder pobre hombre Pobre hombre Porque me da pena Este tío está jodido Pero lo piensas Y dices Es que es normal Que tenga Tiene dos hijos Es normal que tenga que pagar 600 pavos Es que cuesta mucho dinero Los niños tío Es que cuesta mucho dinero tío Es complicado Pero también se lo cuestan a ella Hay tiempo Es lo que hay tío O sea no No tiene más Y Waterflu Me alegro de que tengas esa mentalidad Es la que hay que tener Y Y representas a todos los suscriptores De mucho tiempo de aquí Tío Siendo Siendo honesto Y con tu mentalidad Y me representas a mí también Así que enhorabuena Me alegro de que sea así Tío Y te deseo lo mejor a ti Y a tu hijo O tu hija Espero que esté bien Y que esté muy sano Y eso Que le vaya muy bien Tío Socas Hay gente que no sabe separar Lo personal de lo personal Es muy importante Es muy importante Muy bueno para los niños Muy muy buenos Muy muy buenos O sea que me alegro Me alegro de que haya gente Que sacrifique tanto La verdad Porque eso es buenísimo Para el niño Pero yo entiendo Que a lo mejor En pro de que Vida también solo tienes una Prefieras que tu mujer Sea más feliz Y que tú seas más feliz Y pasar una manutención Lo entiendo también Siempre y cuando la pases De manera legítima Y que bueno Pues veas al niño De vez en cuando Y lo tengas de vez en cuando Y ya está Cualquiera de las dos opciones Es buena Siempre y cuando No te propases Dinero y sobre todo Carga mental Para la persona Que vive con ellos Con esto me refiero A saber Cuando le tocaba el médico La reunión con la tutora El campamento de fútbol Totalmente a voces Esto la gente No lo tiene nada en cuenta El niño No solamente Es un cargo económico Sino un cargo En el tiempo En tu puto tiempo Tío Ay pero te puedes Pasar el día La Bartola en casa No Tienes un niño Que está trasteando Tienes que responsabilizarte De todo lo que hace Es una puta rayada Es una puta locura Es mucho tiempo Mucho tiempo De verdad Y encima Solamente con el dinero De la manutención Tu hijo va a malvivir Vas a tener que trabajar A tiempo partido Y vas a tener que tenerlo En una guardería Vas a tener que estar Unas horas en la guardería Y tú trabajando Y luego cuando terminas Le vas a buscar Y te vas a casa Y estás con él todo el día Que sí que es muy bonito Tener al niño Y que tal Pero te genera Una carga emocional Y una carga A nivel personal En tu vida Brutal Es demencial Tío Yo no 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 sé tío Yo lo veo Lo veo muy claro Habiendo visto Los niños Muy de cerca Sabes que de verdad Hay muchos de mis amigos Que están teniendo peques Y que me alegro mucho Por ellos Coño Pero Yo estuve a punto De suicidio Pasando una mala racha Cuando mi hijo nació Fue un chute de energía Y de ganas de vivir Cuando piensas Que ya lo has visto todo Y nada tiene sentido Viene al mundo Una criatura pequeña Que todos Que todo Lo que tienes ternura Y eso lo digo de verdad Con la boca más llena Es lo más grande De lo más grande Y de lo más mágico De esta vida La mejor experiencia de mi vida Me alegro mucho Vegara Siento mucho tu situación De verdad que la siento mucho Y me alegro de que todo He ido para mejor Sé que intentarás darle La mejor educación que puedas Y espero que sobre todo Esté sano Y esté bien De verdad Me alegro mucho Seamos sinceros En mi opinión La manutención Debería ser proporcional Al sueldo Y no habría tantos problemas Con eso Incorrecto La manutención No es La manutención No es la cuota De autónomos amigo La manutención Es la vida De una persona Y la vida De una persona Tiene un coste Punto Da igual que tú ganes 2000 euros O que ganes 18000 Es la vida De alguien Punto No puede ir Por rangos Ay es que yo tengo Mucho más dinero Me la pela El coste es este Págalo Ay pero es que yo Yo gano mucho menos dinero Que este Porque a mi la entrada Del cine me vale 10 euros Si a él le vale 10 euros Porque es lo que cuesta el cine Si no te gusta Vete a otro sitio O sea esto de No que los ricos Paguen más por todo Una polla Un piso vale lo que vale un piso Hazme lo más barato Que yo tengo poco dinero Cómeme la polla Ahorra Ponte a trabajar Que quieres que te diga No cobrele más a la gente Porque tenga más dinero Vete a tomar por el culo Hombre Si ahora vale más una chaqueta Porque tengas más dinero Vete a tomar por el culo Hombre Esto de verdad Este pensamiento este De rajarle a los ricos Me tenéis hasta la polla Porque no empezáis a Centraros en En ganar dinero Y dejáis de tocarle Los putos huevos A la gente que gana dinero Que ya pago la mitad De lo que gano en España Encima quieres que pague El doble de manutención Y que pague el doble También por un coche Claro ganas más dinero Vete a tomar por el culo Hombre Ponte a trabajar Encima de que pago La mitad a España Porque quiero tío Es que manda huevos Encima voy a tener que pagar Más por todo lo demás Pero es que Si lo piensas fríamente No está la vida Para tener niños a lo loco Por el típico Ya pero es que Es un comentario ya Que empieza mal tío Tener niños a lo loco tío La vida solo es una tío A lo mejor estás con la persona Que quieres que vas a estar Toda la vida Y el amor es complejo colega Como se nota Que no has amado nunca Como que tener niños a lo loco Es que a lo mejor Llevaban 3 años saliendo tío Y se querían mucho Y estaban en el momento De tener No estamos hablando De un chavalín de 19 años Joder Este hombre Cuantos años tiene Es que a lo mejor Se querían mucho coño Que no lo entiendes tío Vive la vida tío A veces crees Que ese es el movimiento Y sale mal ¿Qué le vas a hacer colega? ¿Qué coño le vas a hacer? El amor es así A veces acaba mal ¿Qué le vamos a hacer? Pero lo intentas Porque es una muestra De confianza En tu pareja Es una muestra de amor El querer tener un hijo Porque sabes Que es el mayor vínculo No puedes aspirar a más No te puede parecer mal Que Oh y la persona toma riesgos Claro que toma riesgos Vida sola y una cabrón Vida sola y una Hostias No me jodas tío ¡Ayitax! ¡Grande! Muchas gracias Ajax tío Tenemos por aquí A uno de los mejores raperos De España tío Grande Muchas gracias Ajitax Espero que todo muy bien Te mando un abrazo muy fuerte tío A ti A toda la gente de De Granada De la Albaicín Un abrazo muy fuerte tío Espero que todo muy bien Te mando un abrazo a ti A tu hermano Que os quiero mucho Ya lo sabéis Muchas gracias Ajax Es que es así tío Yo no sé por qué Pensáis Oh y a lo loco Es que no todo el mundo Tiene un hijo a lo loco Hay gente que por desgracia Pues Toma esa mala decisión Porque es cierto Que yo creo que siempre Tienes que pensártelo bien Porque es una responsabilidad Muy grande Y no lo tienes que hacer Por ti Ni por tu pareja Lo tienes que hacer Por el niño Por la niña O sea tienes que Pensarlo bien En plan A ver estoy realmente Capacitado para tener El tiempo con el que poder Estar con el peque Cuidarlo Tal Tener el dinero Un colchón Con el que tal ¿Sabes? O sea lo entiendo tío O sea Yo entiendo que eso Es una responsabilidad muy grande Pero hostia tío Que digas No es que todo el mundo Los tiene así No hostia Es injusto Es muy injusto Tener niños es algo Muy bonito también Coño yo entiendo que La gente tome ese riesgo En pro de La confianza Y del amor Es bonito tío En mi caso En mi caso pensé Que era para siempre Y luego de nacer Mi hija Todo fue a peor En la actualidad Soy un padre soltero Tratamos de llevar las cosas De la mejor forma posible Por nuestra hija Pues os mando un abrazo A los dos Yo siento mucho Que vuestra relación No haya acabado bien Pero Es lo que hay Es que la vida Es para tomar riesgos A veces Que aburrido sería todo Si no Es lo que hay tío No salió bien Bueno Ya habrá otras oportunidades Lo siento mucho por ti De verdad que lo siento Pero Ya habrá otras oportunidades Ya verás como si Ya verás como si Las tendrás Y volverás a tener amor Y volverás a tener Otra vez ese Ese sentimiento tan bonito Y tan abstracto Y tan difícil de De sentir Lo volverás a tener O sea Es lo que hay tío Es lo que hay Yo lo siento por vosotros Pero Es lo que hay No podéis Tira No podéis bajar la guardia Ni hablar de las parejas A las que les va mal Y piensan que teniendo un hijo Se solucionará todo A ver No Eso sí que es una mala decisión O sea Si crees que el hijo Te va a solucionar algo No te va a solucionar nada O sea Primero Lo que tienes que hacer Es estar seguro De que De que tu pareja Es la persona Con la que tienes que estar Y que puede no serlo Es que De verdad Tío Puede no serlo No hay nada seguro En esta vida Pero Mira Yo creo que Es que A ver Esto que os voy a decir Es algo un poco complejo Y no Quiero decirlo De la manera más suave posible Quiero decirlo De la manera más suave posible Eh Mira Si crees Que es cara La factura De haber fallado Espera que te llegue La factura De ni siquiera Haberlo intentado Espera que te llegue Si crees que Estás pagando mucho Por haber cometido un error Habiéndolo intentado Espera Al día en el que No lo intentes El pago Que vas a tener El pago mental Psicológico Que vas a tener De no haber ni siquiera Haber tenido la valentía De haberlo intentado Ese cargo Vivirá contigo Por siempre Y no lo podrás Olvidar jamás Porque la vida Pasa muy rápido Sobre todo A partir de los 28-30 años Empieza Empieza a haber rutinas En tu vida Tan mecanizadas Y tan interiorizadas Que hacen que todo Pase mucho más rápido Porque todo se repite Cuando tú eres joven Hay muchas más cosas Nuevas en tu vida Y tienes muchos más impactos Que te hacen tener recuerdos Pero llega un punto En el que tu vida Es mucho más monótona Porque ya has Follado muchos coños Porque ya has Comido muchas pollas Porque ya has Estado en muchos trabajos Porque ya has estado Con muchas personas Porque ya has Cometido muchos errores Y todo Ya tiende a repetirse Ya no hay tantas cosas nuevas Ya no hay tantas cosas Memorables En tu vida Y todo empieza A tener rotaciones Rotaciones Que son engranajes En un mecanismo mucho mayor Que es la cadena de la vida Y cuando empiezan a repetirse El tiempo empieza a pasar Mucho más rápido Es como ir a la cámara de Goku El tiempo está pasando Muchísimo más rápido Muchísimo más rápido Muchísimo más rápido Bueno, más bien sería Lo contrario a la cámara de Goku Y de repente Te das cuenta De que estás en los 30 y pico Hay un montón de cosas Que soñabas con hacer Y que nunca intentaste hacer Y por eso hay tanta gente Con 40 A la que le va bien O a la que le va a regular Incluso que le va mal Y que están viviendo Una segunda juventud Porque han tardado mucho En madurar Y en darse cuenta De que hay tantas cosas Que le quedaban por hacer Que las quieren intentar hacer ahora Aunque Ya quizás se les haya pasado Un poco el tiempo Para poder hacerlas Y yo quiero pensar Que nunca se te pasa El tiempo para nada Quiero pensar que No es Quiero pensar que La juventud Es algo que va Mucho más a lo mental Que a lo físico Y que realmente Tú puedes tener 40 años Y ser joven Mantenerte joven A nivel mental Creo que es lo más importante Y seguir actuando Y descubriendo cosas nuevas Y intentando Ser valiente Porque de verdad Yo que he vivido Ambos casos Como seguramente Hayáis vivido vosotros Las facturas Que más me ha costado pagar Son las de cosas Que no he intentado Son las que más Me entristecen En mi vida Porque cada vez Que me hago más mayor He hecho la vista atrás Y cuando miro un error Digo Ahí la cagué Pero bueno Lo intenté Hice esta cosa Bueno Pero lo tenía que hacer Es una parte de mi pasado Lo tenía que hacer Y lo miro y sonrío Pero cuando miro Al pasado Y digo Debí haber intentado esto Qué pena no haber sido Más valiente Con esta chica Qué pena no haber sido Más valiente Con esta propuesta publicitaria Qué pena no haber sido Más valiente Con este trabajo Qué pena no haber sido Más valiente Con ciertas decisiones Y eso es arrepentimiento Y te va a acompañar Para siempre Los errores no Los errores te acompañan Para siempre Pero los ves Con una sonrisa Yo hoy en día Veo mis errores Tanto en mi trayectoria Profesional como personal Y todos los miro Con una sonrisa Porque ya forman parte Del pasado Y el tiempo Todo lo cura Pero sabes Si hay algo que lo cura El tiempo Sabes lo que es El arrepentimiento Porque el arrepentimiento Es una constante El error Es algo concreto En el tiempo Y el tiempo Lo acaba cubriendo Pero el arrepentimiento Es un salvapantallas Que rebota en tu cabeza No desaparece nunca Sabes O sea Está todo el rato Haciéndote mella A nivel mental Y además hace que En muchos casos Te ahonda En malos sucesos Sabes Te ahonda en malos pensamientos Y hace que No tomes buenas decisiones nunca O sea Cuando Es como Una cadena de malas decisiones Cuando tomas una mala decisión Puedes encadenar perfectamente Una ronda De varias malas decisiones Pues es un poco Como funciona El arrepentimiento En este tipo de cosas Hace que te ahondes En Seguir Arrepintiéndote de más cosas Y seguir No siendo valiente En muchas cosas Y de verdad A mi me ha pasado mucho En mi vida Y intento cambiarlo Y lo cambio Hoy en día Vivo mi vida Cada vez más como quiero No es un cambio rápido No es un cambio rápido Y yo Obviamente sigo Bastante obsesionado Con mi trabajo Sigo compitiendo En mi trabajo Para intentar ser El mejor cada día Entonces Obviamente esa obsesión Me quita mucho tiempo Pero De verdad Cada vez soy menos obsesivo Y eso me hace estar más sano Y eso me hace Hacer más cosas De verdad Es la hostia Y Lo que pasa es que La vida es muy complicada Y eso que yo soy Un privilegiado Joder Y eso que yo soy Un puto privilegiado Y yo me dedico A lo que me gusta Hay mucha gente Que ni eso La mayoría ni eso Los hijos son una prueba Durísima Para una relación Y no unen Como mucha gente cree Lo digo teniendo Tres nenes Si Yo creo que son La prueba de fuego Son la prueba real De si una pareja Está a prueba de balas O no Si eres capaz De criar un hijo Hasta los 20 años Esta pareja Está blindada Porque has tenido Que vivir momentos De auténtica desesperación Porque los niños Son totalmente desesperantes Con menos de 15 años Y con menos de 18 Es que los Con 16, 17 años Los hijos Son unos hijos de puta Es que hay que decirlo Con todas las letras Porque son unos payasos Se creen que saben cosas Constantemente Y se creen los reyes del mambo No tienen absolutamente Ni puta idea De absolutamente nada Y encima Tú eres el malo De la película Constantemente Por intentar iluminar su camino O sea Yo creo que la peor edad No son los 5 años Ni son los 7 La peor edad Son los 14 Los 14 Los 15 Los 16 Los 17 Hostias Los putos niños De los fandoms Eso es lo más insoportable Que existe Por eso estoy tan orgulloso De no tener fandoms Porque son Dios santo Son insoportables Son asquerosos La adolescencia es Yo es que no tengo Absolutamente ninguna gana De tener un niño adolescente De verdad Que puto asco De verdad Son insoportables Dan O sea Todo el rato Constantemente dando su opinión De cosas De las que no tienen Ni puta idea Porque con 16 años No tienes ni puta idea De nada Ni puta idea Tío Es imposible Que sepas De absolutamente nada Tío No sabes De absolutamente nada Eres un puto imbécil En todo En la vida En todo Y vas a Twitter A decir que sabes de todo Opinas de todo Y te crees el rey del mambo En todo Y eres un Inútil Insoportable Es lo que eres Con 16 años De verdad Literalmente un 5% De los niños Y niñas de 16 años Saben de algo Literalmente un 3% Que son gente Que no son los de Twitter Son gente Que ha estado trabajando Desde los 14 En el bar Con su padre Que han tenido que cuidar A su hermano Porque su padre Era el único que estaba en casa Y se pasaba el día trabajando Y su madre es una junkie Y han crecido En una familia desestructurada Y han tenido que trabajar Desde los 13 años Solamente esos niños Que son un porcentaje bajísimo De la gente que está en Twitter Y de la gente que está en redes sociales Son los que te pueden Decir algo con 16, 17 años Todos los demás Que estáis en vuestro colegio Que estáis en vuestras clases Que estáis con vuestras vidas normales No podéis decir nada De absolutamente nada Podéis decirlo Pero cualquier persona adulta Os tomará por lo tontos que sois Y cualquier criterio Que creáis que tenéis No lo tenéis Y cuando tengáis Y la prueba de que digo la verdad Es que dentro de unos años Podréis recuperar este clip Y diréis ¿Qué razón tenía? Hoy con 24 años Miro a mi yo de 17 Y me da vergüenza No solo en pensamientos Sino en general En todo lo que hacía en la vida En mi toma de decisiones En mi forma de ver las cosas En mis conocimientos Cultura general En mi experiencia En mi temple En mi madurez Tantas cosas En las que vais a ser infinitamente mejores Solamente en 4 o 5 años Solamente en 4 o 5 años No sois conscientes De la diferencia que hay Y con 18 años Pensarás Ya está otra vez Shokas Metiéndose con los putos niños Con gente como nosotros No Os estoy diciendo la verdad Os estoy diciendo la puta verdad Opináis constantemente De cosas de las que no tenéis Ni puta idea Y cuando seáis más mayores Os reiréis de vosotros mismos Igual que yo mismo Me río de mi yo de 17 años Me parto el culo Era un niñato de mierda Como tú Como tú Y también creía Que tenía mucha razón En lo que decía Y luego el tiempo Me acabó golpeando En la mayoría De las cosas que pensaba Porque no puedes forjar Un criterio muy grande En 2 o 3 años O que pasa Forjabas tu criterio Con 9 años Es así tío Y Es lo que hay tío A mi No entiendo por qué A la gente le cuesta tanto Aceptarlo El decir Joder pues A lo mejor si que tiene razón Yo entiendo que Genere rechazo Yo entiendo que genere Rechazo este discurso Porque Porque eres un puto niño De mierda Y no eres capaz de entender esto No lo eres capaz de entender No eres consciente De que tú cometes Más errores a diario Que yo Pero que los míos Son delante de una cámara Y tú te crees mejor Que yo en Algo Solamente porque No tienes una cámara delante Porque no eres famoso Y todos los errores Y todas las cafradas Que has hecho tú En tu juventud Si te las llegan a ver Delante de una cámara Te hubiesen metido A la mayor cancelada De tu vida Pero como no la tienes Pues Es lo que hay Y me molesta Tío me molesta Porque es la mayor parte De los fandoms La mayor parte de los fandoms Son esa gente tío Chavales de Chavalas de 15 años 17 años Colega no te enteras de nada ¿A qué estás hablando? ¿Qué coño estás hablando tío? O sea no No tiene sentido tío Hasta los 20 o 25 años Finalmente está desarrollado El córtex prefrontal Del cerebro De las emociones Por eso Por eso hasta esa edad Cuesta no ser gilipollas Irremediablemente No sé si eso es así Pero podría ser cierto Porque tiene que haber Algo físico Que también haga Que eso evolucione No sé si eso será cierto Puede que sea una trola Pero de verdad Creo que tu desarrollo También va por ese camino Creo que también Tiene que haber capacidades físicas Que se vayan desarrollando En el tiempo Seguro Porque si no Es imposible que haya Un cambio tan grande En todo el mundo Desde los 18 Hasta los 23 años Es imposible Tiene que haber un desarrollo Ahí gigantesco Porque la opinión De un tío de 27 años Es muy difícil Que sea peor Que la de uno de 17 Es muy difícil Hay de todo vamos Pero Pero es lo que hay tío Echate a rapear otra vez Tiene muchas cosas que decir Hazme caso gordito Ajax Lo he pensado más de una vez Tío Lo he pensado más de una vez El volver a escribir Para desahogarme Muchas veces Pasa que ¿Sabes cuál es la cosa? Que tú Como eres Un artistazo Pues tú Lo haces en el papel Y yo lo hago aquí en directo ¿Sabes? Los dos nos desahogamos Con nuestro Con lo que hacemos ¿No? Con nuestro No quiero llamar lo mío arte Porque yo creo que lo tuyo Es más que lo mío ¿No? Pero Pero Con lo que hacemos Con el entretenimiento Que brindamos ¿No? Entonces pues Pero lo haré Yo creo que es Una etapa A la que voy a volver Ajax Te lo prometo Sé que va a haber algún día En el que Vaya a decidir Otra vez Tener un foro en blanco Delante Porque Sé que es algo muy bonito Porque yo ya he pasado muchas veces ese proceso Y es algo muy bonito La verdad Muy bonito O sea que Te lo prometo Te lo prometo Algún día Lo volveré a escribir Volveré a componer Sin duda Lo haré Sin duda Sé que es un momento que volverá En mi vida Porque siempre lo he disfrutado mucho Y sigo muy conectado ¿No? Con todo Así que Es un momento que volverá Y además Siempre me alentará El veros a vosotros A lo máximo Ser un gran comunicador También es arte Muchas gracias Ajax Sí En cierto modo sí ¿No? En cierto modo sí Pero Pero para mí Lo que significa la música Yo creo que la música No lo digo Modestamente Sabéis bien que no Ni lo soy Ni pretendo ser una persona Ni modesta Ni humilde Creo Intento ser realista Os lo digo siempre Intento Ni pasarme de chulo Ni pasarme de modesto Sino intentar estar en el medio Y siempre he considerado Que la música Es También por experiencias vitales Una de las Uno de los elementos Más importantes De la vida de una persona O sea Creo que la música Es Una parte muy importante Para la mente Creo que Yo sin la música Hubiese sido una Mucho peor persona Y hubiese tenido Muchos más problemas mentales De los que tengo En la actualidad Que ya tengo Y hubiese tenido muchos más Problemas de estrés Problemas de ansiedad Problemas de Disuasión La música disuade mucho Más que el cine Para mí Más que el cine Y más que las series Porque lo puedo Escuchar con los ojos cerrados Puedo Puedo solamente Escuchar Y solo prestar atención A un sentido Un sentido que hace Que todo lo demás vibre No necesito tener tacto No necesito tener Visión No necesito tener Olfato No necesito tener nada Solamente La audición Por eso Para mí Me hace más A nivel mental Porque puedo cerrar los ojos Y dejar mi mente volar Porque cuando tú ves Una película O una serie Te hace vibrar También Y te hace sentir Cosas increíbles El cine También es una parte Muy importante de mi vida Pero Pero No sé si a lo mejor Porque soy una persona Con cierta imaginación Creo que soy una persona Bastante imaginativa Para mí Estar Es la frase Que dice Javier Ibarra Escúchame sentado Con los ojos cerrados Si tu estado normal Es sentado Cercado al alfado Esa frase es Las cosas saldrán Como nunca Las habrías pensado Ahora duerme Y escribe en un papel Lo que has soñado Yo suelo hablar poco Y cuando hablo Hablo demasiado Y me equivoco En el 90% De mis No actos Muchos de mis pensamientos Siguen intactos Tras los impactos No quiero sufrir Ese es un muy buen Sentimiento El de Escúchame Tomado con los ojos cerrados Es que es así Como yo lo escucho O sea Yo escucho la música De esa manera Y me hace crear Y me hace Vibrar De una manera distinta Porque solo Tengo que prestar atención A uno de mis sentidos Y eso hace que Todo lo abstracto Pues dé vueltas en mi cabeza Y es más Gratificante Por eso para mí La música Yo creo que es El arte más importante De todos Dentro de Creo También me molesta Ponerlo dentro Del entretenimiento Pero no deja de ser Entretenimiento ¿No? El entretenimiento Que es un arte Pero que es entretenimiento Igual que lo es el cine O igual que lo es una pelea De MMA O igual que lo es El golf O el fútbol O todos son en cierto modo Entretenimientos Pero yo creo que la música Va un paso más allá Del entretenimiento O sea Creo que la música Creo que una persona Que no sea No melómana No hace falta que seas melómano Pero Eh Creo que una persona Que no tenga música Dentro de su vida Es una persona Que no está Viviendo su vida En cercanía Con la plenitud De su vida Creo que dista mucho De una vida plena Si no escuchas música La música es algo ancestral Lleva existiendo Desde todos los tiempos La música es una forma De expresarnos Muy 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 importante Es la La forma más bella De sonido Y es algo que Acompañado En mi opinión De letras Es algo que Ayuda muchísimo A nivel mental Creo que si vives sin música Estás perdiendo una parte Muy importante de la vida Yo de hecho Desconfío De la persona Que me dice No me gusta la música Hay poca Hay poca Pero la hay Que digan A mi no me gusta la música No te gusta la música No te gusta No te gusta respirar No te gusta comer O sea No te gusta Tener visión O sea Para mi es algo Tan core como eso La música De verdad No estoy exagerando A mi la música Es lo que más me ha ayudado En mis malos momentos Sin duda Entre ellos Artistas como Ajax Como Proc Y como un montón Tanto de la vieja Como de la nueva escuela En mi caso de rap Que cuidado Eso no hay que ser purista Yo dejé de ser purista Hace muchos tiempos Hace mucho tiempo ya O sea Te puede ayudar un bolero Una samba Te puede ayudar el jazz Te puede ayudar La música clásica O el reggaetón Si te gusta también Yo no No hago asco a nada Tío O sea La música En general Es algo muy Importante Tío Y desconfío De la gente Que no Que no la escucha Creo que es un Error La verdad es que me parece Un poco triste Eso que dices Solo tengo 20 años Y respondo económicamente Por mi madre Por mi madre Y hermano Que es mayor que yo Mi madre no tiene trabajo Mi hermano nunca ha conseguido Trabajo estable Y estoy yo con 20 años Que responde para todo un hogar Vale pero tú En qué parte Del discurso Te has perdido O sea Estás tan centrado En redactar Tu respuesta Que has perdido El hilo de la conversación Lo primero que he dicho es Solo hay una excepción De un 3% O de un 5% De personas Que tienen que actuar Como un adulto En una edad Que no les corresponde Como es la tuya Pero Estabas tan centrado En intentar De negar mi argumentación Que en vez de Prestarme atención Has cometido el error De dar un argumento Que no tiene peso Porque ya lo he rebatido En mi propia argumentación ¿Entiendes? Entonces yo lo que Obviamente eres una persona joven Por lo tanto impulsiva En términos generales Y a pesar de que Cumples con una responsabilidad Nunca vas a dejar de ser joven Y por tanto impulsivo Por lo tanto lo que te recomiendo Es que siempre antes de De contestar una argumentación De alguien Prestes atención A toda su argumentación Porque si no Lo que cometerás Es un error En tu defensa Que es lo que acabas de cometer Y harás perder Y harás que pierdas tu tiempo Eso es lo que te recomiendo Si quieres argumentarme en contra Lo que tienes que hacer Es primero prestar atención A todo el criterio A todo el criterio A todo lo que he dicho Y luego pues Ya podrás argumentarme Pero si lo que tú has dicho Ya lo he dicho yo Entonces ¿Qué es lo que estás rebatiendo? O sea Me molesta mucho De nuevo estás cumpliendo Con toda la normativa De una persona joven Que te crees que sabes más Que los demás Y no tienes ni puta idea Y a pesar de tener Una responsabilidad muy grande Por la que te aupo Y por la que te 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 Por la que Algo que me agrade Y por algo que te animo A que continúes haciendo Perdón Cometes el error de nuevo De creerte Una norma general Crees que tú Representas a la gente De 20 años Y tú Te representas a ti mismo No estás representando Al colectivo general Y si fueses adulto Hubieses visto Lo que hay en el colectivo general De la gente de tu edad Y te hubieses dado cuenta De que tú eres una excepción Eso Demostraría madurez Por tu parte Pero como tienes 20 años Tienes un grado de madurez Mucho mayor Al que la gente de 20 años Pero sigues sin tener suficiente madurez Como para darte cuenta De lo que pasa a tu alrededor Porque si lo supieses Me dirías Tienes razón Yo soy una excepción Eso es lo que contestaría Una persona de 20 años madura Que sepa lo que hay Diría Tienes razón Soy una excepción Generalmente la gente de 20 años O de 19, 18 años Que conozco No es como yo La mayor parte de ellos Son mucho Menos responsables Y son mucho Mucho más Pues joviales Y más chavalines Es cierto Tienes razón Y te lo demuestro Dándote la razón Esa es la mayor demostración De madurez que podrías dar Y no lo has hecho Por lo tanto No te queda mucho por crecer O sea que tengo 17 años Y por suerte No vivo en una familia desestructurada Ni me pasa nada malo Y tus directos me ayudan mucho A tener más criterio Con todo lo que me rodea Te doy un consejo Antes de terminar De leer tu comentario No te fíes solo de mi criterio Fíate de más criterios Ese es el mejor consejo Que te puedo dar Mi criterio solo es el mío ¿Vale? Tú no te guíes Por lo que yo te diga Lo que yo te diga Contrástalo Siempre Porque yo no soy un mesías ¿Vale? Yo me equivoco también En algunas cosas en mi vida Cuando yo hable Tú considérame una persona Con criterio Pero infórmate Y así tú también tendrás criterio Porque si no Tú lo único que tendrás Es mi criterio Y tú no tienes que tener Mi criterio Tú tienes que tener Tu criterio Así que lo que tienes que hacer Es ver gente que te guste Como lo puedo ser yo Y luego informarte más Porque alguna vez me equivocaré Y ahí estarás tú Teniendo más criterio que yo Y contrastando las informaciones Que yo dé Porque nadie es un gurú Nadie lo es Si quieres ser tú Si quieres ser tú Una persona con criterio Como consideras Que lo soy yo Intenta siempre Contrastar las informaciones Y aunque te guíes Por lo que yo te pueda decir Que es algo que te agradezco Y es algo que me enorgullece Y de lo que me alegro Contrasta igualmente Las informaciones Siempre Eso te hará tener Un criterio propio Si no solamente serás un Un lorito Y no seas un lorito de nadie Ni de mí Ni de nadie No sé por qué Los años de universidad Me dan una ansiedad terrible Y no siento que pueda empezar Es normal No te angusties Bueno Es muy fácil decirlo Es normal que te angusties Pero Tranquilo El tiempo Te acabará dando práctica Y el tiempo Te acabará haciendo Que te sientas cómodo No te preocupes Es normal que tengas Más ansiedad Y que lo pases mal Los primeros días O sea Eso no No le des demasiada importancia Porque a todos nos pasa A mí también me pasó Y a todos mis colegas Y a todo el mundo Ya verás cuando tengas que salir A exponer delante de 100 personas Eso Eso también Eso te curte también Eso está bien También te digo Es que esto Es un tema complejo también El de la universidad El No te frustres mucho En la universidad A lo mejor Habrá cosas que no se te den bien Hay muchas veces Que tú vas a la universidad Y estás enseñando A un pez trepar un árbol Y no No tiene por qué ser lo tuyo Lo importante Esto es muy difícil Porque tienes 17 años Y no eres un chavalín Pero No te frustres Si las cosas salen mal O si no te va bien Intenta tener una actitud positiva Sé que es complicado Y que es más fácil decirlo Que hacerlo Pero No No te rayes Si las cosas no van bien Tú vete a la universidad Que está bien Es algo que Que te va a venir bien En general Y que te va a ayudar A mejorar En tus responsabilidades Y que te va a ayudar En cuanto a tus conocimientos Acercar a algún campo Que tenga cierto interés Para ti Pero no te rayes Si las cosas salen mal Porque es muy probable Hay muchísima más gente De la que pensáis Que deja la carrera Muchísima Mira Yo cuando empecé Publicidad y mercadotecnia En Salamanca La empecé en 2009 ¿Vale? Y yo la acabé Un año tarde Porque yo soy un desastre Y ¿Sabéis cuánta gente Acabó la carrera conmigo? Empezamos la carrera Dos cursos Éramos 200 personas 600 personas En comunicación Bueno no 400 400 o 500 personas En comunicación Comunicación es Publicidad Periodismo Y comunicación audiovisual ¿Vale? Yo hice publicidad ¿Sabéis cuánta gente Acabó la carrera De los 150 200 de publicidad ¿Qué seríamos? No creo que ni 50 La acabásemos la carrera Yo creo que la debíamos acabar 30 o 40 Hubo gente Que se cambió A otra rama Hubo gente Que lo dejó el primer año Hubo gente Que lo dejó el segundo año Hubo gente Que lo dejó el tercer año Hubo gente Que en el cuarto año Se puso a trabajar Y no terminó la carrera Un montón también ¿Tú sabes la cantidad de gente Que ya no vino el segundo año? Es que puede que el primer año Haya sido una criba De alrededor de De los 150 A lo mejor 50 Y dices Hoy Perdí un año No perdiste un año Tío Aprendiste En un año Algo que no quieres hacer No puedes decir Que lo has perdido Has aprendido Que eso no lo vas a hacer Y lo tuviste que probar Para saberlo No lo has perdido Es más Has tomado la buena decisión De dejarlo Antes de Continuar algo Que sabes Que no te está aportando En ese año Seguramente Hayas conocido Un montón de gente Un montón de amigos Hayas conocido A profesores Hayas estrechado Lazos con alguna persona Hayas conocido Alguna chica O algún chico Que te guste A lo mejor sí Además has crecido Como persona Has tenido una responsabilidad En el tiempo Y has aprendido Algo que no quieres hacer Por lo tanto Ha sido tiempo aprovechado Está bien O sea Yo no No me gusta llamarlo Años perdidos Son años En los que Bueno pues has aprendido Lo que no vas a hacer Perdido Hombre no te han perdido Yo no creo que Por no terminar una carrera Con 23 o 24 años Hayas perdido tu tiempo No lo creo tío Yo he convivido Con mucha gente De hecho varios De mis grupos de amigos Eran gente más mayor que yo Que habían repetido En bachiller O que habían repetido Algún año de carrera O que se habían ido De alguna otra carrera No hay ningún problema Uno de mis mejores amigos Es el Pepe Y el Pepe tenía Tres años más que nosotros Cuando nosotros llegamos A la carrera con 18 y 19 años Mis amigos y yo Porque varios de ellos repitieron Y él tenía 21 Y era un vegestorio Tienes más de 20 años Vaya puto viejo No sé qué Lo vacilábamos un montón Y es lo que hay Él hizo otras cosas Hasta que decidió hacer esto Lo decidió Y esto si le salió bien Y tenía 21 o 22 años Cuando empezó la carrera ¿Qué problema hay? Y la puedes empezar Con 25 tío O con 29 O con Cuando sea Mi madre tiene 60 años casi Tiene 58 Y se está sacando La carrera de psicología Se está sacando Una carrera Mi madre Porque ella siempre Había tenido El El Digamos La espinita clavada De haber hecho una carrera Por eso Ella Por eso ella Se esforzó tanto En que yo Hiciese una carrera A pesar de que fuese Un desastre De estudiante Por eso ella Se esforzó tanto Yo tengo una carrera Por mi madre Por mi madre también Pero sobre todo Por mi madre Mi madre fue la pesada En sacármela En sacármela En sacármela En sacármela En sacármela Sin duda Y ella ahora Con 50 y largos años Se está sacando Una carrera de psicología Es una locura tío O sea De verdad O sea Nunca es tarde Cuando la dicha es buena tío No No te sientas mal Vamos por ello Yo nunca lo consideraría Año perdido Nunca, nunca No creo que lo sea De verdad Con honestidad No lo digo por Haceros sentir bien De verdad no lo es Yo dejé la carrera que estaba Entré a otra Y conocí a la que fue Mi pareja durante 6 años A día de hoy No trabajo de eso Pero creé mi empresa Relacionada con eso Que es lo que es Una decisión más en tu vida Ahí lo tienes Es un muy buen ejemplo Y ejemplos como el tuyo Hay un montón tío Ejemplos como el tuyo Hay mazo Mazo, mazo, mazo Lo importante es No quedarse en casa Sin hacer nada Lo importante es moverte Hacer algo tío Eso es lo más importante Porque una carrera No solamente son los estudios Que tengas Si no es la gente Que conozcas Es los ambientes En los que te muevas ¿Sabes? Es moverte Tener actividad Levantarte cada mañana Con un objetivo Si te levantas por la mañana Sin objetivos Estás muerto en vida Muerto en vida Totalmente Tienes que tener objetivos Para tener un camino Y aprender a disfrutar Del camino Yo cada vez disfruto Más del camino Cada vez más La persona que realmente Disfruta de la vida Es la persona Que disfruta de caminar No la persona Que disfruta De llegar a la meta Si tu aprendes A disfrutar El caminar Da igual la dirección En la que vayas Porque siempre vas a disfrutar Porque te gusta El camino Y eso es algo Que lo tienes que ir aprendiendo En la vida Para no Para no Frustrarte constantemente Como yo lo he hecho Y hoy en día Disfruto más del camino Por eso me he tomado El fin de semana libre Porque compito A máximo nivel Pero Tranquilo Estoy bien Estoy bien a nivel mental Por descansar Por no estar 12 horas al día 6 días a la semana Streameando Para estar Con 19.000 suscriptores Top 3 Porque podría hacerlo Y si streamease esas horas Tendría 20.000 suscriptores Pero no quiero No quiero Y me sigue yendo muy bien Y estoy más sano A nivel mental Porque estoy aprendiendo A disfrutar del camino ¿Entiendes? Y eso es importante Es Lo más importante De verdad Desde que Dejo de estar tan obsesionado Sigo estando obsesionado Lo voy a estar siempre Pero Estar más calmado Me hace estar mejor Estar jugando con amigos Off stream Tranquilo A videojuegos Estar saliendo por ahí Preocuparme de cosas del piso De la vida real Lo que hay fuera del trabajo Que es la vida real Da igual donde trabajes Da igual lo que hagas La vida real está fuera En tu ocio En quedar con una chavala Para tomar algo Salir O un chaval Ir al cine Ir a Yo que sé Ir a correr en cuazo Ir a lo que sea O lo que te puedas permitir ¿Sabes? Está ahí fuera O sea El trabajo es el trabajo Y no hay que volverse loco Yo no creo que vaya tan ligado A la edad Sino la época Sino la época En mi opinión Por ejemplo La gente de 17 De hace 80 años Era más responsable Ya pero es que la gente De hace 80 años No vivía 100 años Es que Estás comparando épocas distintas Y además estamos hablando Del presente No estamos hablando De tu abuela Mala argumentación No estoy de acuerdo O sea Estamos hablando del presente No estamos hablando De hace 100 años Y hoy en día Una persona de 16 18 Tal Es una persona Que no se entera de nada En su mayoría Es la realidad Y ya está Tienes 17 años Y tú tal, tal, tal cual Me la pela O sea No estamos hablando De casos concretos Contadme vuestros casos Que aquí hay gente joven También de 17 años Pero que da igual Cuando tengas 22 Ya hablaremos ¿Vale? ¡Haldir! Muchas gracias por estar al 10 Un abrazo muy fuerte, tío Espero que todo muy bien Gracias también a Gitax Por las 10 de antes Muchas gracias a A Grenouille Muchas gracias a David A Carolina Otra Carolina Pero ¿Cuántas Carolinas hay aquí? A María A Nicolás A Abis A John A Treces A Deriak A Platanito A Perien Gracias a Bansi A Josef A Patata A Sargento A Brightnaz A Mulska A Niri A DpM Views A Skeptical A Krasken Gracias a Cárdenas A AttackQ Gracias a Willy A Bloodfen A Canegra Gracias a todos Chicos y chicas Muchas gracias Gracias por apoyar el canal Espero que lo sigáis pasando bien por aquí Os agradezco mucho que Sigáis formando parte de la familia Muchas, muchas gracias Yo con 18 años Y siendo andaluz O sea, en el pasado Me fui a estudiar a Canarias Con la que era mi pareja El amor me cegó Y olvidé en pensar Que quería hacer con mi vida de verdad Entré en la cuarentena Dejar a la pareja Y que perdiese mi trabajo Como editor Para Expeque Que desapareció Ah, eras el editor de Expeque Empecé a centrarme en mí mismo Y vi que lo que me gusta de verdad Es la creación de contenido Y aunque confío muchísimo en mí Estudio para tener un plan B en mi vida Por si no me dan las cosas Es que no debes de ver La creación de contenido como un trabajo Tienes que trabajar Y que la creación de contenido sea un hobby Ese es el consejo que te puedo dar Yo no me centré en la creación de contenido Hasta que la creación de contenido Me daba más En medio y largo plazo En salario mensual Que mi propio trabajo Y sabía que me iba a mantener Con esos números Tú nunca puedes dedicarte A la creación de contenido Si no eres nadie Es el mejor consejo Que te puedo dar Me da igual Que te dediques a A la música Que te dediques a A Yo que coño sé A pintar camiones O a Hacer vídeos Tú trabaja O estudia Y te gusta mucho Componer letras Compón Cuando llegas a casa Sube tu música Uno de mis mejores amigos El duende Trabaja Y es rapero Y rapea que te cagas de bien Y es un tío que sube música Sube un videoclip Cada cuatro meses Y le va bueno Más o menos bien Bueno tiene sus miles de views Tal Le va bien ¿Se gana la vida de la música? No Puede que algún día Se gane la vida de la música Ojalá Me encantaría que así fuese Pero La realidad es que Tienes que pagar un alquiler Así que lo que yo te recomiendo Es que hagas como él En tu casa Cuando llegues Si te gusta tanto la música Escribe Compón O crea música No tienes Porque componer A lo mejor te gusta la música electrónica Lo que te guste vamos O pintar figuritas O lo que quieras Es decir Yo te lo recomiendo tener un hobby No Dedicarte a la creación de contenido Tirándolo todo por la borda Mala decisión Mala decisión Porque te vas a entampar Es muy poco probable Por mucho que confíes en ti Yo me alegro de que confíes en ti Pero ni siquiera yo Que probablemente sea la persona Con más confianza en mí mismo De todo Twitch De verdad Seguramente lo sea Y ni siquiera yo Lo de Dejé todos mis trabajos Para dedicarme a crear contenido Cuando tenía 50 viewers Porque Porque tienes que primero ser sensato Y tienes que pensar en que Alguien te tiene que pagar el alquiler Y alguien te tiene que pagar la comida O un Un nórdico Que te tengas que comprar ¿Sabes? O sea Yo no te recomiendo Dejarlo todo En plan A tomar por culo No No cojo esta propuesta de trabajo Me la pela Quiero vivir de Youtube Yo no te recomiendo Que hagas eso O sea Yo Haz lo que te salga de los cojones Yo no soy tu padre Haz lo que quieras Pero yo te recomiendo Que en tu hobby Streames unas horitas No muchas Coño Dos, tres horitas Cuando llegas Si lo disfrutas Es muy buen consejo Nunca nadie me dijo Que no lo viese como trabajo Lo que Lo quiero tanto Que me estaba Cegando y agobiando Y no debe ser así Pues Yo es lo mejor Que te puedo decir Tío No lo hagas de esa forma Porque De verdad Si crees que vas a Si crees que por dedicarle Todo tu focus Vas a Ganarte la vida de ello Estás muy equivocado Aunque seas bueno No solamente depende De lo bueno que seas También depende de Las oportunidades Que aparezcan Yo creo que La suerte No existe Lo que Existe es gente Competente Que se crea Su propia suerte Porque la suerte Esta ficticia De Oh y tuve un golpe de suerte Yo si la inspiración Me pilla Que me pille trabajando La verdad O sea Soy de pensar De que Que las suertes Son oportunidades Se las oportunidades Te tienen que pillar En el momento preciso Y si estás en el momento preciso Será porque algo haces bien Creo que tú te generas Tu propia suerte Entonces Yo lo que te recomiendo Es que tú te centres En tu trabajo Y que tu hobby Lo dediques a eso Porque por mucho Que tú seas bueno A lo mejor eres muy bueno Y hagas buenos directos Puede que esa oportunidad No aparezca Hasta dentro de dos años ¿Y qué vas a hacer? Morirte ¿Cómo te pagas el alquiler? Vas a estar licheándole A tus padres Con el sueño de Ay es que mamá Quiero ser youtuber Eso es patético Eso es patético No te lo puedo decir De otra manera Eso es patético O sea Lo que tienes que hacer Es intentar tener objetivos Y metas alcanzables Y plausibles Y luego tener sueños En paralelo Y trabajarlos En tu tiempo libre Eso es lo que hace Alguien competente Otra cosa es que tú Vives en tu casa Porque tu madre está mayor O porque quieres estar con ellos Me parece de puta madre Pero Invítales a cosas Y contribuyen Con dinero en la casa No seas un licher Cuando hablo de vivir Con tus padres Digo de lichear a tus padres Digo de De drenarles la vida A tus padres Vivir sin pagar alquiler Sin Pagar nada de la comida Sin pagar Eso es licher a tus padres Coger su coche Y gastar su gasolina Eso es licher a tus padres Con 20 años Con 25 años O con 17 Si lo haces Dedicándote a crear contenido Porque si estás estudiando Estás estudiando O sea Tienes que ser Consecuente Con tus actos Ya está Si estás con tus padres Porque tu madre es mayor Y quieres hacer compañía Te mando un beso desde aquí Y ole por ti Me alegro Se lo merecen Hombre Pero Estamos hablando Yo cuando digo de quedar en casa Con tus padres Digo de ser un puto licher De ser un hijoputa Vamos Yo caí en una fuente de presión Y adicción a los videojuegos Y tecnologías Estando en tercero De ciencias políticas Tuve que estar 9 meses En proyecto hombre En una casa Con múltiples adicciones Salí Y empecé a fregando platos En un restaurante Descubrí que la cocina Es mi mundo Y a día de hoy Estoy formándome Para ser jefe de alta cocina Y más feliz que nunca Toda la razón Con lo que dices Oye tocineta espacial Me alegro mucho tío Me alegro mucho De que Hayas aprendido A vivir con eso No te voy a decir Superarlo Porque Yo creo que las depresiones Y los malos momentos mentales Nunca los superas Yo por lo menos no lo sé Llamarlo superarlo Es un error Yo creo que aprendemos A vivir con ellos Yo creo que aprendemos A vivir con nuestros Demonios internos Y aprendemos a luchar Con nuestras sombras Y Ya está Si quieres llamar a eso Superarlo pues vale Pero yo creo que superarlo Sería que desapareciese Y eso no va a desaparecer nunca Pero si que es cierto Que aprendemos a vivir con ello No muchos de nosotros Lo intentamos por lo menos Y Y me alegro mucho De tu progresión tío Haber empezado Limpiando platos Con dos huevos Que es un trabajo de mierda Que yo he hecho By the way Y es un trabajo de puta mierda Estar limpiando platos Todo el puto día tío Me alegro de que sea así Me alegro de que hayas escalado Hasta tener un objetivo Una meta Y que lo estés cumpliendo Me alegro mucho por ti tío Espero que Espero que Sigas cumpliendo objetivos Y metas tío Y que nunca dejes de tenerlos De verdad Nunca 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 dejes de tenerlos Siempre aspira a más Y lucha Yo vivo con mi mamá Por motivos personales Porque ha necesitado Apoyo emocional Durante muchísimo tiempo Y me alegro mucho De que lo hayas hecho Es muy considerado Por tu parte Yo me alegro mucho De que Seáis tan considerados Con vuestros padres Cuando os Cuando os han cuidado Y lo han dado todo por ti Y me alegro Me alegro Un apoyo emocional Durante mucho tiempo Por problemas con mi padre Y estoy para cuidarla Ahora está en una época Mal de salud Pero siento que Ya está preparada Para que pueda irme Y le apoyo con lo que puedo Pues me alegro mucho Me alegro mucho De que sea así Es muy considerado por tu parte Así que Espero que la situación mejore De verdad Un abrazo sin nada A veces siento que no valoro A la gente que tengo a mi lado Mi padre falleció Cuando estaba en tercero De la ESO Y desde entonces Siempre me ha martillado Con la frase Luego los echarás de menos Cuando no estén Y creo que por Circunstancias de la vida Soy incapaz de mostrar A precio O al menos eso pienso Aunque creo que Mi mostra de cariño Es distinta A la que la gente Está acostumbrada a recibir Y es un tema En el que estoy dando vueltas Siempre Y no sé cómo sacarlo De la cabeza Ya es que lo que comentas Es complicado Es muy personal Lo que te ha pasado Es muy personal Creo que había visto Un día Una movida en Instagram Muy interesante Con algo bastante relacionado No sé si lo habré guardado Déjame mirarlo Déjame mirarlo Un momento Un momento Un momento No, no es esto Creo que lo No, no lo encuentro Bueno, básicamente Era la historia De Era una historia Que narraba No sé si era David Goggins O era Jordan Peterson O era No me acuerdo Quién era No me acuerdo Quién era Era básicamente Una historia Que narraba Una persona Que tuvo una pérdida Hace muchísimo tiempo Y que Esta pérdida La había hecho Darse cuenta De algo muy común Que es de De que tienes que aprovechar El tiempo con los tuyos Era la historia Era de una serie Seguro que la encontráis No, no No era Jordan Peterson Era alguien Creo que era una Interpretación De una serie Era una interpretación De una serie De una persona Que había perdido A su mujer Y que decía Que era una historia De un argentino Que le decía El último El último mensaje Que me mandó mi mujer Sos un boludo Acuérdate de la leche ¿Sabéis cuál os digo? La voy a encontrar La voy a encontrar Y te la voy a poner Es dura, eh Es dura ¿Sabéis de cuál os estoy hablando? Es muy dura esta historia Pero os la voy a poner Porque es muy relacionada Con lo tuyo, tío Y quiero Creo que te va a sentar bien A ver Joder La Ceci Es increíble Es una investigadora Es una investigadora ¿Será? Esto Me voy a quedar Es esta La hay en buena calidad La hay en buena calidad Guillermo Franchella Se llama La habrá en buena calidad Ceci Lo sabe todo La muy gorda, eh La muy gorda Lo sabe todo ¿Cómo se llamaba? Franchella ¿Cómo se llamaba? A ver Justin Corrado La última vez Que hablé con mi mujer Hostia Es esto Esto es muy duro, eh No es apto Para personas sensibles Os lo digo en serio Porque a mí casi Me da una llorera Lo vi el otro día Y creo que va muy bien Para lo que me acabas De comentar Es duro Si sois aprehensivos Con estos temas Mutead el directo 30 o 40 segundos ¿Vale? De verdad os lo recomiendo Es un minuto lo que dura Si sois aprehensivos Si sois llorones Que no es nada malo Que está bien No pasa nada Yo estuve a punto de caer Seme alguna lagrimilla Es una historia complicada ¿Vale? Solo dura un minuto Pero creo que te va a venir bien Escucharla A mí me hizo bastante reflexionar De hecho cuando Siempre que veo este tipo de historias Llamo automáticamente a mi familia Es duro, ¿eh? Un momento Que cierro esto Que si no se va a buguear Ahí está Usted me va a buguear Un momento Bueno, es el momento Que le why Tive nunca Bastante duro Bastante duro Por eso os digo La vida es compleja Yo por eso cada vez le doy menos importancia A las redes sociales Y a todo lo que vaya ajeno a mi familia Y a mis amigos y a mi vida Cada vez le doy menos importancia Porque es que de verdad la vida pasa rápido No sabemos cuánto va a durar mi abuela Tiene 99 años No sabemos cuánto van a durar mis padres No sabemos cuánto voy a durar yo Es así Y la vida es una mierda a veces Una puta mierda Yo ya os he dicho muchas veces Que la mayor suerte de mi vida Es que mi familia esté bien La mayor suerte que tengo Y no depende de mí Que es lo más triste No depende de mí Es complicado Bueno Es lo que hay Hay que aprender a vivir con ello Y no hay más opciones No hay más opciones chicos No hay más opciones Franchella A llamar a tu familia A llamar a tu familia Decirles que los quieres Y ya está No tiene más ¿Viste lo del pobre Ibai? ¿Qué le pasó a Ibai? A ver He visto algo de lo que Estamos hablando del tweet viral Que le han metido un hachazo a Ibai ¿Estás hablando de eso? ¿O estás hablando de otra cosa? Lo del cambio físico ¿No? Lo comentamos ahora Vale Vamos a terminar primero de comentarlo todo Que nos hemos liado con este tema Y siento haberme puesto un poco triste Un poco intenso Pero bueno Queríamos comentarlo El Rubius Voy a hacer un torneito de Fornite Sin pros El sábado que viene Para celebrar la nueva temporada Otaku Serán 5 partidas Y 50k en premios Si queréis participar Decídmelo por aquí O por DM Me habló por privado el Rainbows Me metió en Whatsapp Y me dijo si quería participar Obviamente le dije que no Que no quería participar en nada relacionado con él Porque me tiene hasta los huevos Ya estoy cansado de su éxito profesional Y me molesta Ha llegado ya a un punto en el que me molesta Y no quiero guardar absolutamente ninguna relación más con él No, le he dicho que obviamente que sí Que me cunde que flipas Pero que me sorprendía que me invitase Porque él mismo dice en el tweet Que va a hacer un torneito donde no invitan a pros ¿Algún problema con esto? No sé para qué me invitas entonces ¿Ibais a decir algo? ¿Ibais a decir algo? Es que había escuchado balbucear a una masa Masijo de gordos Me parecía Me parecía Me comentó de participar Y sí Vamos a participar Porque me cunde que flipas Un torneito de Fortnite Y pegarme de tiros Con hijos de puta A los que odio Creadores de contenido de mierda De la plataforma Infinitamente inferiores A mí en cuanto a su nivel de contenido Me encanta hacer eso Así que sí Ahí estaremos Representando al barrio Representando a los gordos Representando a la gente Con un sobrepeso abismal Ahí estaremos Pedazos gordos De mierda Hijos de la grande ¿Vale? Así que nada Simplemente lo quería comentar Va a estar muy chulo Ya veréis chicos Ya veréis Ya veréis Ya veréis Literalmente mi padre en Fortnite Qué pesados con este puto clip Qué pesados con este puto clip O sea Literalmente Tuve el peor día de mi vida En Fortnite Tío Y es la única imagen He hecho Jugadones en Fortnite Un montón de veces Pero un montón de veces Tengo jugadones buenísimos En Fortnite El único que se hizo viral Fue este El único que se hizo viral Fue este Putos gordos De mierda Hijos de puta malos No sé por qué no puedo disparar Tío La verdad es que es lamentable Este es que me pone hasta de mala hostia Gané cabrón Gané cabrón Denme la enhorabuena Denme la enhorabuena Denme la enhorabuena Gané cabrón Dios Pelea de cojos Pelea de cojos Joder En mi vida nunca había fallado Tanto como eso De verdad Yo no soy tan malo Como eso O sea Es cierto Me he cagado encima Muchas veces en el Fortnite No juego No juego tantos shooters Como MMOs tal Vale Pero nunca en mi vida He hecho nada tan malo O sea Eso Me da hasta ansiedad Verlo Me da ansiedad De fallar tanto Tío Qué barbaridad Tío Ese día estaba borracho Qué puta locura Tío Qué puta locura Vale Siguiente tema por aquí ¿Cómo es posible Que los hombres No entendamos A las mujeres Pero entendamos esto? Todos los chats Que estamos aquí Entendemos perfectamente Lo que está pasando aquí Pero no entendemos A las mujeres ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¡Wow, heros! ¡Mira, me cago en tu puta madre Gordo de mierda! ¡Toma! Pero si es la interfaz De Zermuk Hostia La interfaz de Zermuk Es verdad, tío La interfaz de Zermuk Con el ruido curando Hostias Hostias Es verdad, tío ¿Cómo es posible Que no entendamos A las mujeres Pero entendamos esto? Esto es una barbaridad Luego me decís Luego me decís Que tiene el mismo mérito Crecer en TikTok O crecer en otra red social Que crecer jugando al wow Colega Colega Que yo haya crecido A 3000 o 4000 vivos Jugando al wow Es historia de España Y historia del contenido Y tiene mucho más mérito Que cualquier otra cosa Que haya conseguido O sea, crecer jugando a esto Es la mayor barbaridad Que existe Y llegar a 3000 o 4000 vivos Jugando a esto Eso sí que es una puta barbaridad O sea ¿Quién coño Se metería en un stream de esto? Que no juegue al wow Y no hay tanta gente Que juega al wow En España Hay hispanoparlante O sea, ¿cómo puedes conseguir Una gran audiencia jugando a esto? O sea, entiendo que lo hagas En el lol O entiendo que lo hagas En el fifa Pero en esto Cabronazo Cabronazo De verdad Tenía ¿Sabes cuánta audiencia De mujeres tenía Cuando jugaba solo al wow? Un 2% Esto os lo he dicho alguna vez Un 2% De mujeres 98% de hombres Y mucho me parece Y mucho me parece Y hoy en día Tengo entre un 10 y un 20 Generalmente un 15% De mujeres Por jugar a Cosas Y de aquellas Era un 2% Y todo lo ocupaba La gorda de Ceci Brutal la verdad Brutal Esta imagen La verdad es que vaya interfaz De mierda Tiene este tío Nightboy Vaya puta interfaz De mierda La verdad Joder Que puto asco Que puto asco De interfaz También te digo Que puto asco Es una borrada Es una borrada Si Siguiente Voy a comentar aquí Hostias Habéis visto Bueno No sé si sabéis Que yo vivo en Madrid Desde hace tiempo Llevo aquí viviendo Desde 2015 Me vine aquí A estudiar el máster Y desde entonces Me quedé aquí Colocado Colocado De De darle al drinking No de No de Trabajado Sino de De que le metí al alcohol Y desde entonces Me quedaba aquí Me metí un rojo En alcohol a cabo No me quedé aquí Trabajando y tal Después del máster Me quedé aquí currando Y Creo He estado en el centro Muchísimas veces En el centro de Madrid Un montón de veces Muchas 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 veces Oye gracias a todos Por las suscripciones Y por los beats Os lo agradezco mucho Y gracias por apoyar el canal No sé quién ha donado beats Que ni lo he visto Kamachator Charles Misal Derrick De Cuco Raicesu Ezeberus Vic Daganico Muchas gracias a Carlos Que tiraba 300 beats Eso que me gusta mucho Tu forma de versar Me veo por mucho tiempo Me gustaría invitarte A un capítulo de podcast De bienvenido a la felicidad Si te gustaría participar Dime donde te busco Lo siento mucho Pero no participo En ningún podcast Ni en ninguna entrevista Te lo agradezco mucho Espero que os vaya muy bien Pero no participo en ninguna Solamente acepto podcast De gente muy muy cercana a mi Es decir De Jordi Wilde Que es amigo mío Es una persona con la que hablo Con mucha frecuencia O cosas así No acepto podcast De gente que no conozca ¿Vale? Solo gente Que es muy cercana a mi Solo de amigos Pero gracias Espero que os vaya muy bien El podcast ¿Qué os estaba diciendo? Mira que he pasado veces Por el centro de Madrid Y por Callao Y han hecho un espectáculo En Madrid Un espectáculo De sombras Vais a flipar Esto Yo no sé Quien lo llevará a cabo No sé Quien lo llevará a cabo Esto será Una parte de Una parte de Las promociones de Ayuso O algo así No lo sé La verdad Quiero enseñaroslo Aquí Han hecho un espectáculo De sombras Vais a flipar Mira cuánta peña hay Mirando Mira cuánta peña Hay mirando El espectáculo De sombras Mira cuánta peña Hay mirando ¿Quién para? Buena estamina El tío Buen ritmo Buena estamina Me gusta Tiene buena estamina Me representa La verdad Buena estamina Buen ritmo Sin parar Bien Respeto Respeto Buen espectáculo De sombras Me ha gustado Buen espectáculo De sombras Buena endurance Buena endurance Respeto Respeto Atentos No tienen suficiente Los del Valencia Con estar en descenso Que van y les ponen A Sky De CM Lanzo Tremendo Facto Lo de este tío Es de coña mala Bank and chat ¿Esto es bueno ¿Esto es bueno o es malo? ¿Este tipo de tweets ¿Son buenos o son malos? Porque es que me recuerda Mucho a esto Boomerlobs Y una imagen del Bitcoin Dando vueltos No sé yo que pensar La verdad No sé yo que pensar Esto es buena decisión ¿Hasta qué punto esto es buena decisión? No estoy muy seguro La verdad I'm not even sure Vale Vamos a disertar El último tema Que me tiene hasta la polla Es que estaba Me he pegado una sudada Aquí hablando Y gritando Que me he cambiado la camiseta Porque la tenía mojada Tío De sudor Es que Le meto una quemada A las En los directos Yo meto una buena quemada De calorías en los directos Por eso no engordo tanto Yo parece que estoy aquí jugando Una polla Yo le meto una puta intensidad Que te cagas Y yo quemo bastantes calorías Aquí en el directo Te lo aseguro Te lo aseguro Si yo no engordo tanto Es porque yo estoy aquí sentado Pero no estoy aquí sentado editando Estoy sentado Haciendo un show espectacular Cabrón Entonces quemo mazo calorías Me gustaría saberlo Tío Cuantas quemo Porque yo aquí te digo Que quemo unos cuantos cientos De calorías Te lo aseguro En las 8 horas de directo Que haga De verdad Os lo juro por Dios Que seguro que las quemo Seguro que las quemo No miles pero Unos cientos Las quemo De puta calle vamos Con un pulsómetro Con un pulsómetro Cállate la puta boca Gordo de mierda Ah no 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 Si seguramente con un pulsómetro Me lo puede indicar un poco Pero tampoco Tampoco está de tanto movimiento Es que también pensar Quema calorías No sé si lo sabíais Pero esto es cierto Pensar quema calorías Preparar cosas quema calorías También Y dar un show Quema calorías Que flipas Aunque no te muevas tanto Estar en un nivel De intensidad De alto De estrés De garcha De maracaná Te quema calorías También pedazo gordos De los cojones Si 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 El show Proyectar todo el puto día Mira Mira pedazo de gordo De mierda No hables tan alto Porque dentro de dos días Empieza una serie Donde Sabíais Sabíais que el gordo De mierda De Bakis Le metieron en la serie En la que voy a participar Dentro de dos días Al gordo de mierda Quiere robarme Todo lo que tengo El licher de mierda Es un ladrón Y un gordo No sé si lo sabíais Es gordo y ladrón Las dos cosas al mismo tiempo Parece que no son dos cosas Que tengan que ir parejas Pero Pero sí Es ladrón Y gordo Sí De verdad Os lo prometo De hecho Vamos a ir a verlo con él No sé si te avisaron Mira Como vea alguien Cualquier día Esté yo en directo O fuera de directo Viendo la serie Con él Automáticamente Se va a permaban de aquí ¿Vale? Y no es broma Voy a encargar a Javi Que fiche A todos los que están allí Los gordos Y yo los baneo aquí A todos los gordos De mierda Hijos de la gran puta Sí, 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 sí Que los vaya Limpiando a los gordos Eso es lo que voy a hacer Lo tengo claro además Porque sé Que Entre mis filas Hay traidores Pocos Pero hay traidores Y yo claro No lo puedo permitir Obviamente Obviamente Yo esto no lo puedo permitir En mi fila Hay traidores Y tengo que limpiarlos A los gordos De mierda Hijos de la grande Lo tengo que hacer Me pregunta Faki Si puede compartir Este disco en el chat ¡Quítalo, Red! Nada, gente Nos quedamos sin ir a Tailandia Frank ¿Cuántos likes Para que me invites Al santuario? Likes no sé Pero te cogía los cojones Y te los estrujaba Hasta hacer una butifarra Con ellos Y después dárselo De comer a las avestruces ¡Gilipollas! Buah, sería la polla Que fuese real entonces Sería la polla Que fuese real, tío Me descojonaría Si fuese real, tío Sería increíble Increíblemente bueno La verdad Hostia Hostia Es que puta risa, tío Eh, chicos Nos quedan Vamos a hacer fechas Hoy Stream De fumar porros Ahora jugaremos al Sekiro Y tal El 14 El 14 Un momento Que tengo que poner el drop A fumar porros Un segundo No voy a jugar al Tarkov Solamente quiero mirar el este Día 13 Día 13 Sekiro Mañana Es la selección Del personaje En la serie ¿Vale? Selección de personaje En la serie Así que haremos eso Así que haremos eso Y Nos vamos al Sekiro ¿Vale? O sea, bueno Haremos ya chatting Normal Haremos eso Y luego nos iremos al Sekiro ¿Vale? Y Eso será el día 14 Y el día 15 Empieza la serie Project 176 ¿Vale? O sea que Ese va a ser el planning Hoy Sekiro Mañana Sekiro Y pasado Fumarme un petardo Va a ser más o menos eso Vale Un momentito Que simplemente tengo que hacer esto En el hideout Para Para dejarlo funcionando Chicos Porque creo que ya han pasado 4 horas desde el hideout Más o menos Un momento Oh, si ya la tengo 6 minutos Vale En 6 minutos Pillo la A esta Y ya está Vale Oh, 12 De puta madre Perfecto Así puedo hacer En el lavatorio Un Un Eh Eh Un momentito Eh chicos Esto El de 4 Y el de 11 Buah De puta madre Lo tengo Ahí está 2 horas 34 De puta madre Vale Tengo que pillar El Las cupcakes Y continuamos Chicos Eh Ah Mira ¿Queréis ver como tengo el inventario? El Tarkov No, no voy a jugar al Tarkov en directo Bueno, puede que otro día sí Pero estoy bien la verdad Estoy bien Tengo 11 millones 7000 euros 10.000 dólares Y tengo cosas Tengo un RSSAS Tengo aquí Un par de Cositas Tengo aquí Unas cuantas armas Tengo bastante comida Tengo aquí Sugar A saco Tal Tengo Casquitos Auriculares Armaduras Corunts Tengo aquí bastantes Tier altos Estoy bien Tengo De todo La verdad Voy muy bien Soy nivel 31 Chicos Soy nivel 31 Y voy bastante bien Voy tranquilo Juego off stream mucho Y me lo paso muy bien La verdad Jugando Tengo aquí unos cuantos Supresors Tengo Tengo muchas balas Mira cuantas balas tengo Tengo balas de Las buenas de escopeta Tengo muy buenas balas de MP5 Que las estoy haciendo en el hideout Tengo muy buenas balas del 5,39 Del 5,45 También por aquí Tengo balas de sniper Que estoy haciendo más Tengo Balas raras a saco Tengo Bien Estoy bien Estoy bien Me lo estoy pasando muy bien ¿Cuantas horas llevas de Tarkov? Una barbaridad Mira Oberol 369 horas llevo Le he metido un vicio Le he metido un vicio Colega 369 horas llevo de Tarkov Y todo de escop Todo de escop Estoy jugando casi siempre de escop Juego poco de 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 PMC Tío O sea Le he metido 369 horas En ¿Cuánto llevamos de Wipe? Dos meses A ver los mensajes En el discord De Tarkov Se me Se me acusaba de RMT O algo así Que es como de comprar y vender dinero Si llegan a ver esto Seguro que no me acusaban de RMT O sea Además a mi me encanta farmear O sea Yo no Yo no haría trampas Porque me gusta jugar sin trampas O sea Lo divertido del juego es Farmear y hacer cosas Tengo 542 kills ¿Tú crees que si yo hiciese RMT Tendría 542 kills? Cabrón Ni de puta coña Joder En 285 raids 542 kills Cabrón O sea No me jodas Voy con 371 de KDA A lo mejor Si puedo llevar hacks Pero hacks De los de Bermuros ¿Qué? Se puede ver en algo El KDA Que tengo contra players Porque yo contra players No creo ni que lleve Uno de KDA O sea A mi Los players No paran de limpiarme De verdad Yo a players Gano a pocos La mayoría Me limpian ¿Se puede ver en algún lado? Porque esto son Es KDA Contando scabs Pero sin contar scabs ¿Qué KDA tendré? Pues no lo sé Baja En combat sale Mira BearSkilled PMCSkilled 103 He matado 103 PMCs Pero claro ¿Cuántas raids De PMC he hecho? No lo sé ¿Qué es MRT? No sé si es MRT O RMT O algo así Es básicamente Comprar dinero de bots O algo así Creo que es eso Y en un Discord De Tarkov O algo así Me acusaban a mi De tal Porque me habían visto Que tenía mazo de dinero Amigo Yo no tengo mazo de dinero Por eso Tengo mazo de dinero Porque estoy todo el día Jugando Por eso tengo dinero Y porque me cayó La Market de Factory Que me dio 2 millones Me cayó Bueno y porque En las Cupcakes Ayer me cayó Me han caído Baterías de tanque Me han caído Inteligencias Me han caído de todo O sea En las Cupcakes Estos días Mira Solamente Ante ayer El sábado Gané 5 millones En todo el día jugando Todo el día Ni siquiera Desde las 5 de la tarde Hasta las 12 de la noche Que luego me puse a jugar De PMC En 7 horas Me gané 5 millones Eso sí ¿Por qué? Porque estoy farmeando Y porque tuve un poco De suerte Obviamente Pero claro Es que yo miro Todas las chaquetas Yo soy un chilo farmer Cabrón Yo todo lo miro Me sé dónde están Todos los valuables ¿Sabes? Voy full rata Cabrón Full rata O sea Es lo que voy Claro Claro Es lo que hay Mata 033 No Pero es que Online te cuenta Aquí en el menú ¿Sabes? O sea Online te cuenta Aquí en el menú ¿Verdad? Online te cuenta Dentro de Raid Te contará Aquí en el menú ¿No? O sea Yo llevo 370 horas Contando el menú ¿Pero qué significa La W con una admiración? Que no veo nada Tío ¿Qué significa Esta W con una admiración? No sé lo que significa No me sale nada Cuenta en el menú También ¿No? Ya, ya No, no Hoy no vamos a jugar al Tarkov Pero otro día jugaremos ¿Eh chicos? Otro día jugaremos Porque el Tarkov Es la puta polla Otro día jugaremos Pero simplemente os quería enseñar Un poco las horas Y nada Que voy de puta madre Tío O sea Voy muy bien O sea Aquí estoy así Porque me he muerto Que morimos ayer en Labs Pero Pero vamos Que voy bien Tío Y que tengo cosas Tengo aquí unos cartuchos de MP7 Tío Que se los hemos robado Notas Que hemos matado Y Y de puta madre Tengo unas cuantas armas Que están bien Algunas son más flojitas No tengo tampoco Muchas armas muy buenas La verdad Tengo aquí un par de MP7 Que las voy a utilizar ahí Para alguna ronda de limpieza Tal Tengo algunos Algunos chalequitos buenos Los buenos buenos Ya no me quedan La verdad Tengo el casco de Kila Maté a Kila de un snipazo Tío Estaba con Hawke Y lo matamos Bueno Fue la polla Mira os lo voy a enseñar Mirad Has llegado Cruzad los dedos Chicos Por favor Por favor Por favor Por favor Que me dé algo gordo Que me dé algo gordo Que me dé algo gordo Cruzad los dedos Los gordos de mierda Cruzad los dedos Los gordos de mierda Cruzad los dedos Los gordos de mierda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espera ¿Qué es esto? Military Giro Tachometer Oh Vete a tomar por el culo Hombre Buah Vaya puta mierda 25K 25K Una Glock blanca 10K O sea 60K Esto se cerra En 60K también Si O sea 120K Vaya mierda Bueno ya lo pondré A vender luego Eh You leave the generator on Si si lo voy a dejar on Lavatory funcionando Inteligencia funcionando Workbench funcionando Medstation Puedo dejar algo Haciendo la medstation Dejaría un 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 LED X Pero Pero no va a ser posible Eh No se que hacer La verdad No yo creo que nada Puedo dejar un propital Creo que no No tengo de estos Así que no No puedo No tengo nada que hacer En la medstation No Vámonos La vaselina Nada la vaselina mala Me da igual No yo creo El W cambia los emotes Ah Los pone guay Dos son de cabeza Rollo comando Ah Vale Es eso No Ah vale 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 Bien chicos Hoy no vamos a jugar al Tarkov Jugaremos otro día Hoy no va a ser Pero otro día jugamos al Tarkov Hay que volver al Tarkov Para enseñaros lo que he aprendido Que es mucho Y Hay que continuar con el Sekiro Están ustedes preparados Para que el mejor Continúe con el mejor En stream No tienes tanta suerte Tengo que pedirle Hashtag AD Que pido hoy de Hashtag AD Chicos Que queréis que pida hoy de Hashtag AD Decidme Decidme Alguna cosa Para pedir Aconsejadme Que lo pido Una ensalada Mira me cago en tu puta madre Hijo de puta Una pieza de fantástico De los cuatro fantásticos La pieza de los cuatro fantásticos Hostia Me puedo pedir un Tajaste Uy Se acarco tu cora Oh Me recuerda a follarte El coño Me lo voy a pedir Me voy a pedir una hamburguesa Del TGB Oscunde Cállate No Realmente me voy a pedir un Telepi Oh El TGB está cerrado Su abuela se fumó un petardo Y le sentó mal Y le sentó mal Su abuela se fumó un petardo Y le sentó mal Y le sentó mal Oh yeah Pido una pieza de los cuatro fantásticos Cállate 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 Vale ¿Qué pido entonces? Una salsa tártara Vale ¿Con qué la pido? ¿Qué postre me pido? Gordos de mierda Besos Voy a pedirme esto Y tú te callas la boca Hijo de puta Vale Vale Pedido Ahí está Ramen El fast food No funciona Chicos Me encantaría Pillar el fast food Pero ¿Qué va? Mira lo que ha dicho Magic Alonso Fernando Alonso A la oficial en el canal Plus Francia El podio 100 La victoria La victoria 33 Yo voy a por un mundial ¿Qué? ¿Ha dicho esto? ¿Ha dicho esto mi padre? ¿Ha dicho esto mi padre? ¡Wow! ¿Cuándo es la siguiente carrera? Chicos Decidme por favor Que el fin de que viene ¿Cuándo es la siguiente carrera? ¿Cuándo es la siguiente carrera? El domingo Ahí vamos a estar El domingo Si hago No, el domingo no voy a hacer directo Porque es Kingsley Y antes es esto Porque la carrera es a las 4 Siempre es a las 4 de la tarde Las carreras de Fórmula 1 ¿Verdad? O sea que No, no, no Entonces siempre Los domingos van a ser un día de descanso Es a las 6 Me la pela El domingo nunca voy a hacer directo Porque quiero ver a Alonso Estoy muy, 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 muy cachondo Con Alonso O sea, estoy muy cachondo Muy cachondo Muy cachondo Porque verle competir a máximo nivel otra vez Es que me pone muy cachondo eso Me pone muy cachondo Muy cachondo Ojalá 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 El 33 es por la victoria Es la victoria número 33 Por eso hay un meme muy grande y tal Me acuerdo cuando veía los BODs de coletitas con 2K de subs ¿Cuántas cosas han pasado, tío? Momentos buenos y no tan buenos Lo bueno y importante es que sigues al pie del cañón A los de lo que te da gana y tienes una comunidad detrás que te quiere Que des por hacer lo que haces y seguir ayudando a la gente a disuadirse de sus problemas Te queremos nuestro gordito Muchas gracias, Edgar, tío Un millón de puntos No es moco de pavo, tío Es mucho, mucho tiempo Gracias por verme desde el WoW Te lo agradezco mucho Y espero que te lo sigas pasando bien por aquí De verdad, muchas gracias, tío Pero no te tomes los fiendes que son los únicos días en los que puedo ver los directos completos Antigiros Tu madre me agarra la berenjena A ver, no voy a descansar los fines de semana necesariamente Por ejemplo, este fin de descansaré seguramente el sábado haga directo Pero el domingo no El domingo no voy a hacer directo nunca porque hay Kings League y además corre Alonso La mitad de los domingos O sea que es un día en el que quiero descansar A mí me encanta streamar el domingo Es el día en el que más gente hay Es malo para mí, de hecho Pero es que me cunde ver ambas cosas O sea, me cunde Es un entretenimiento que me mola A ver Y sin apostar El Javi flexeando, eh El Javi flexeando que sin apostar tiene dos millones de puntos ¡Guau! ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura! Literalmente Jess Honey, eh Literalmente Jess Honey Literalmente Jess Honey, tío Yo tengo uno con tres sin ser ludopata Ya es que hay mucho ludopatía suelto por aquí, eh Hay mucho ludopatía suelto Eso es verdad ¡Chicos! A tomar por el culo Nos vamos al Sekiro Hoy tenemos que dejarlo a punto de caramelo Para mañana terminarlo Hay que acabarlo en dos días Tenéis que Calcular cuánto me queda Y decirme más o menos cuándo llego a la mitad Para dejarme la mitad hoy y la mitad mañana ¿Vale? Quiero tener la mitad hoy y la mitad mañana Nos vamos La mitad hoy y la mitad mañana ¿Cuántas horas de juego quedan más o menos? No tengo ni idea, la verdad No tengo ni idea Sekiro Shadow Day Twice Ok Vamos